La familia es lo más importante en la vida. Un matrimonio feliz parece un rico pastel. Debe tener una base firme. Ese es el esposo. Una verdadera mujer sabe moldear un hombre perfecto. Si calcula bien las proporciones, la esposa es la crema. Igual de tierna y deliciosa y nunca empalagosa. Si algo va mal en su relación, solo tiene que esforzarse un poco más. Siguiendo la receta al pie de la letra, mantendrá a una familia unida a mi amado esposo. Pero un solo ingrediente mal logrado estroperá hasta la receta más perfecta. ¡Lárgate! La emprendedora Piragoba Dos días antes. ¡Uy, qué rico huele aquí! Si tu jefe vuelve a llamarte el día de nuestro aniversario, le haré un pastel envenenado. Es mi trabajo. Nos celebremos mañana. ¡Frida! Tu padre, como siempre, contará a todos cómo me sangraba la nariz cuando pedí tu mano. Solo por eso accedí. Porque te veía tan moribundo. ¡Bandida, fuera! Papá, no la llames así. Se comporta como una bandida. ¿Quién sacó mi chorizo del refrigerador? Se va a dañar. Se malogró hace tres meses. Estaba en oferta. ¿Y qué? ¡Hola, tatas! Buenos días. Quítate el gorro. Desayuna. Y ve a tu clase particular de inglés. Podríamos olvidar el inglés solo por hoy. Entonces, olvídate del nuevo tablet. Ok, voy a tomar mi... bolso. Te casaste con una déspota. Mi déspota. Se te está quemando. ¡Rayos! Papá, deja el chorizo ya. ¿Viste mis zapatillas? Busca en tu armario. Allí no están. Lo tiraré a la basura. Qué gusto estar en casa. No quiero irme. El vuelo es en dos horas. Nadie se muere por un chorizo dañado. Gracias a Dios. Papá, apúrate. Oh, ahora entiendo por qué te acostaste de madrugada. Tienes comida en el pelo. Gracias. Un encargo urgente. No sé para qué lo haces. ¿Qué es esto? Lo compré ayer. Es de un fotógrafo famoso, Michael Ray. Parece un agujero. Adiós. Adiós. Oye, bombón. Prepárate para algo lindo mañana. Mmm. ¿Vas a ponerte aquellos panties de diseño animal? Disculpen. Me voy. Adiós. Salgo a comprar. ¿Necesitas algo? Mamá, la Frida comió mi zapatilla. Por eso la llamo bandida. Otro par de manos. Buen día. Buenos días. Buenos días, Nadieza. Buenos días, querida. Qué lindo pastel. Gracias. Este también. Gracias. Lo hago por encargo. ¿Y usted? Yo no. Es un regalo. Para unos amigos. Tendrá muchos amigos. La veo cargando pasteles a menudo. Aquí está el suyo. Y a esto le llaman música. El freno de mi carro suena mejor. ¡Papá! ¿Pero qué hace? Mire por dónde anda. Abre los ojos. El cementerio está por el otro lado, señora. ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué le dijo al cliente? Hijita, como me duele el corazón. Dame mis gotas. Basta ya. Si fuera de verdad, ni me ayudarías. A tu propio padre. Ahora, vas a una ferretería. Y yo voy por los ingredientes. Nos vemos en el parking del hotel. ¿Ok? ¿Estás listo, papá? Siempre estoy listo. Estás listo. Estás listo. Esta es la pierna. Estás listo. Estás listo. ¡Cuántas flores! Está más lindo que en la foto. Hicimos lo mejor. Felicidades, una vez más. Una boda es un verdadero festejo. Hola, ¿dónde estás? ¿Embarcando? Que tengas un buen viaje. Adiós. ¿Estás loca? Tu esposo te engaña con una chóvala y tú estás haciendo tortitas. Son galletas. Me reconfortas. Un golpetazo en sus... Es lo que te reconfortaría. Vieron el vaso para mi prótesis dental. Papá, no interrumpas. ¿No será este? En el baño. Solo un momento. Vera, hay un paquete para ti. El mensajero tanto me comía con los ojos que miré que había adentro. ¿Para festejar? El imbécil le está engañando. ¿Cómo? ¿Con quién? No llegó a presentarme a su amiguita. Yo en tu lugar encontraría a esa zorra y le haría... No. Si no está conmigo, que se largue. ¿Te esforzaste tanto en hacer un hombre de este huesudo que sangraba por la nariz? Vera tiene razón. Es imperdonable. Y le volverá a engañar. Perdonen, me tengo que ir. Nos vemos. Diablos, tenemos una cita por un pastel para mi jefe. Sasha, no es el momento. No digas tonterías. Que ya me gasté el anticipo. Además, te debo dinero. ¿Te lo puedo devolver con ropa interior? ¿Sin estrenar? Casi. ¿Ese es vidrido? Así se apellida mi jefe. ¿Por qué? Estudiábamos el diseño en la universidad y estuvimos juntos. A este papá le llamaba lombriz con patas. Piojo. Sí. Vamos, Sasha. Adelante. Hola. Hola. Qué linda sorpresa. Eres tú, elada pastelera. Como si fueran unos adolescentes. Esto merece un brindis. No está bien celebrar sin vino. Me quedaría encantada, pero tengo mucho trabajo. Mi jefe es muy estricto. Por cierto, si le ve, dígale que su fiel trabajador espera una bonificación. Ni lo sueñes. Yo lo veo. Le conté a Vera que la torta es para su padre. Para mamá. Eso es. Véanlo. Ustedes. Mismos. Y yo. Ya. Ahorraste un año para una moto nueva. ¿Por qué no la compraste? Porque a cambio te regalé un celular. Ah, ya. Con pantalla color. Entre mis amigas nadie tenía un igual. Mi papá lo sigue utilizando. ¿Y recuerdas cuando me tiró una olla de sopa por la ventana cuando te cantaba serenatas? Sí. ¿Cómo se llamaba la canción que cantaste? No dejes de quererme. Sí. No dejes de quererme. Por favor, otro vino por aquí. Uh, la última vez que te escuché pedir otro vino, nos metimos en una fuente en el centro de la ciudad. Descuida. Ya conozco mis límites. Cuidado que te caes. ¿Qué haces? Toma. Oye, y gracias. ¿Qué opina tu esposa de que acompañas a una mujer ebria a su casa? Se lo preguntaré. Encuentro una, me caso y se lo pregunto. ¿Y tu esposo? ¿Qué dice? Le da igual. Está ocupado con un asunto de cuerpo joven. Y de piernas largas. No debimos habernos separado. Oh, mira lo que tengo. Pronto llegará la primavera. Pronto pasaremos las noches sin dormir. Pronto llegará nuestro amor. ¡Papá! ¡Echa liso pa! ¡Papá! ¡Papá! Pronto llegará la primavera. ¡Papá! 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 No, policía. No encuentro a mi dama. Pasamos la noche juntos y ahora ya no está. Ni siquiera tomamos un café. André, perdona por haberme ido así, pero lo que pasó entre nosotros está mal. Te dije, tenía problemas con mi esposo, pero no deberíamos así. Es el alcohol y la nostalgia. Y aquella canción. Vera, te entiendo. Tienes familia y no me prometiste nada. Solo la torta. Cierto, es para tu mamá. En cuanto vuelva, te lo preparo. La tendrás para la noche. Ok, ya lo recojo. Nos vemos. Adiós. Mi nueva receta de cómo engañar a tu esposo. Se necesita un esposo, un joven amante y un ex seductor. Mezcle bien el rencor con un par de botellas de vino. Por mí hasta que quede doradito. ¿Qué más da si le engañaste? Están empatados. En el matrimonio siempre ha de haber empate. Perdona, no eres la mejor asesora matrimonial. Casi te casas por un iPhone 3. Costaba una fortuna. Todo es por mi culpa. Le contaré todo a Dima. Eso. Cuéntale todo. Sobre él. Y nada de lo que pasó. Ya se enterará si tiene suerte. Una vez salí con dos hombres. Uno era un mayorcito con plata, otro joven y sexy. Padre e hijo. No les dije nada para no estropear su relación. ¿Y por qué? Porque soy buena gente. Amorcito. ¿Hola? Se extrañaba. Dima, tenemos que hablar. ¿Será un adelanto de la sorpresa que me tienes para esta noche? No tienes nada que contarme. Claro. ¿De qué? Por ejemplo, ¿dónde estuviste ayer cuando te llamé? Ya veo. Ya. Estaba con una amiga. En el hotel. Y cuando iba a engañarte, me recordé de que soy un buen marido y es nuestro aniversario. Y entonces le pedí que nos reservara un apartamento de lujo para esta noche. ¿Cómo? ¿Qué? No te preocupes. Como trabaja allí, nos dará un buen precio. Un segundito. ¿Sí? Dígame. Bien. Ahora voy, dale. Voy a trabajar. Ya vengo. ¿Y ibas a decirme algo? Es sobre la cena de hoy. ¿Prefieres pescado o pollo? Pescado no. Ya saqué pollo del refri. Pero, ¿cómo iba a saberlo? No lo sabías. Soy una estúpida. A veces. Además, le amo y... No quería que esto ocurriera. Somos víctimas de las circunstancias. Son víctimas. Tuve relaciones antes de Dima. Y tendrás después. ¿Se lo contaré todo cuando él vuelva? No ahora. Mismo le llamo y le cuento. No. Ahora mismo iré a su despacho y se lo contaré. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. ¿Qué cosa? Vera. Vera. Lo he hecho. Hecho está. Cuando me divorcé de mi primer esposo por unas botas... Harás la torta para el padre de mi jefe. Para mamá. Da igual. Y al otro para mi fiesta. No estoy para los pasteles. Palabras con tu conciencia mañana. Que hoy es tu fiesta. ¿Cómo se lo dirás a Julia? Quizás tengas razón. Llamaré a André para decir que no podría hacer su pedido. Además, no hay frutas para decorar. Para el carro, señora Vera. Agarre sus huevos, leche, harina y a cocinar. Yo iré por las frutas. ¡Bravo! ¿Y con usted? No, no, no. Vienen los dos. Ya de noche. ¿A dónde fueron? Digo. Al cine. Y tiene toda la cara cubierta de labial. Le recibo con una mirada bien severa. Que le hace temblar las orejas. Bajo la mirada y veo que se meó encima. Para nada. No fue así. Ya. No fue así. Me había inventado este final a propósito. Para que fuera más gracioso, uno tiene que entretener a los invitados. Porque ya llevamos dos horas esperando este pastel de pollo. Te falta mucho. Casi estoy. Tengo que terminar un encargo. Una mina de oro. Con lo que gana de este encargo, tomaremos un mes de vacaciones. Iremos a Europa para pasarlo bien. Se está muy cool aquí, pero ya me voy. Venga. ¿A dónde crees que vas? Es nuestro aniversario. Estupendo. No quiero estar aquí viendo cómo se emborrachan. Mejor voy a ver alguna película de terror. Déjala que se vaya. Tendremos más aniversarios. Chao. Adiós. Ups. Voy a chequear. Vera, ¿dónde está el pastel? Más te vale alimentarme bien, que aún no he firmado el testamento. Anda. Yo también te extraño, pero no tuve el momento. Y mañana seré todo tuyo. A mi amado esposo. ¿Qué haces, mi amor? Lárgate. ¿Qué haces, mi amor? La camisa. Te la manché. Maya, lávalo tú. Él es tan patoso. Amorcito, tú lo habrás malinterpretado. Maldito. Vera. Perdona, no fue de adrede. Ah, pues, no pasa nada. Vera, vamos a hablarlo. Tú y yo a solas, ¿eh? Dima. Sé un hombre. Y vete. Ah. Pues me voy. No podrás ni una semana sin mi plata. Llámame cuando la necesites. Mira, hablé con un abogado. Uno debe de mi trabajo. Le sacaremos un montón de plata por la pensión de alimentos. Además, nos quedaremos con su carro. Y con la plata. Por el combo de televisor que les di como regalo de su boda. No quiero nada de él. ¿Qué vas a comer? Tus pasteles. Hola. Busco mi torta. Lo siento. Que tuve un percance. ¿Qué pasó? Echa a mi esposo. Por eso no hay torta. Sí que hay. Pero no te gustará. Se ve apetecible. Descuida. Compraré algo por el camino. Él anticipó que le diste a Sasha. Aguanta. No. No lo aceptaré, Vera. Espera. No lo puedo dejar así. Dios. Vera, no lo acepto. Hazme una torta. Para un día especial. Para el día del trabajador. O me invitas un café. ¿Qué tal mañana? Es un no. ¿Michael Ray? Él es genial. Entonces, te llamaré. Adiós. Adiós. Papá, ¿cómo que te vas a vivir solo? ¿Qué pasó? Soy una adulta. Dime cómo es. Algún día no. Ahora. Tienes razón. Comeré mis pasteles. O sea, voy a trabajar vendiendo mis pasteles. Cícer, ¿cuánto llegarás a ganar con eso? Supongamos que hago dos pasteles al día. Más los encargos para bodas y bufets de golosinas. Podré sacar unos 150 mil. Creo. ¿Tanto? Madre mía, ¿por qué no lo hicimos antes? Vamos a montar una pastelería artesanal. Debería formalizar una empresa con mi nombre. Con tu apellido. Con el apellido de casada. Volverás a ser piragoba. Empresa piragoba. Suena bien. Hay que brindar, sister. El necio de tu esposo se lo pierde. No debería haberle llamado a Patoso. Yo también le fallé. Cuando le engañé. Son errores de borracho. ¿Tú le engañaste a papá? Hija. Por eso no le quiso contarme nada. Julia. Yo te detesto. Chiquilla, no lo... Lo entendiste mal. No te quiero ver. Voy a vivir con él. Julia. Espera, Julia. 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 Estimada señora. Recibimos una denuncia. Por evasión de impuestos sobre la ganancia de una pastelería artesanal. Cada oficio tiene sus pequeños trucos. Tal es como batir la crema cuando está bien fría, igual que las varillas. De esta manera se ahorra tiempo. Mezcla la mesa escaldada con una espátula de madera para obtener una consistencia cremosa. Pongo el limón en el microondas por 15 segundos para exprimir más jugo. En cuanto domine estas técnicas, será un hábil pastelera. Llamando a mi niña. Pero para ser una buena mamá... ...hay que trabajar toda una vida. Aquí no valen los trucos. Hijita, todo va viento en popa, ¿no? ¿Te sobran clientes? No tengo ninguno. Te conseguiré muchos. Los clientes son como moscas. Verás cómo darán vueltas sobre tus pasteles. No, tus pasteles no huelen mal. Ya buscaré otros clientes. Sister, una noticia. Un repostero se rompió una pierna. Tenemos su encargo. Es una torta de una boda que se celebra mañana. Prepara tus varillas. Ahora vengo y te cuento los detalles. Ahora no. Voy a buscar a Julie al colegio. Quiero que nos reconcilemos. Le hice su postre favorito. Ok. Hey, y mi vaso de agua. Dame. Gracias. Cierra el estudio después de la grabación. Me voy. Sí, jefe. Andrei, preparé los contratos. Vengo para que los valide. Vale. Su firma para los stickers de color violeta. Su firma y apellido para el color fucsia y para el lila. Su firma y DNI. Sí, más tarde. De acuerdo. Hola. Ya lo saludé. Un dato curioso. Ver el color rojo durante mucho tiempo puede acelerar el ritmo cardíaco. Entonces, ¿mejor que me vaya antes de que le dé un infarto? Le necesitamos como abogado. Cerrará el estudio. Yo no puedo. Tengo una reunión muy importante. ¿Con quién? ¿Con la reina Inglater? Me hará un gran favor. Dale. Ahora hago unas llamadas para aplazar la reunión. Gracias. 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 Mamita, ¿ves sola hacer la compra? Es que tengo mucho trabajo. Sí, sí. El mejor hijo del mundo. Empresaria Piragova. Muchas gracias. Espero verlo pronto. Gracias. ¿Y ese pastel? ¿Es de una tienda? Pues no. Debería probar los nuestros. Mi hija hace unas delicias, como para chuparse los dedos. Su torta parece más bien un arreglo floral para una tumba. Mis condolencias. Si fue que murió alguien. No. Gracias a Dios. Si necesito una bonita torta, no duden en pedirnos una. Contamos con elaboración propia. Le anoto el número. Llámenos. Pues, gracias. Llámenos. Vergüenza. Debería darle por robar a los clientes. Fue mi pastel. ¿En serio? No lo sabía. Le quedó muy bonita. Sí que lo sabía. Deje que los clientes elijan. Si le sale rico, no lo abandonarán. Es la competencia justa. De una vez. Saque su chatarra de aquí. Siempre aparca debajo de mi ventana. Y me bloquea la vista. Ni loco. Llamaré a la policía. Así que está prohibido estacionar sobre las veredas. Aquí está prohibido ladrar. ¿Cómo? No para de ladrar. ¡Salvaje! ¡Animal! ¡Vivara! ¿Qué hace? Julia. Julia, hija. Los pichos que te gustan. Ya no me gustan. Tus favoritos. El papá también era tu favorito. Los gustos cambian. Julia, te suplico, vuelve a casa. Claro, mamá. Mañana mismo vendré para recoger mis cosas. ¡Hola, señora Vera! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Dónde duerme ella? En la casa de mi mamá. Quiero disculparme. Por favor, no quiero oírte. Pero escúchame. Espera, espera. Gracias por lo que hiciste. Le contaste que tú me engañaste. Lo aprecio muchísimo. No me habría perdonado. Tal vez más tarde te apetece. ¿Qué debía haberle dicho? Hija, creí que tu papá me engañó, por eso me emborraché y le engañé para vengar. ¿Eso me justifica? Pues, sí. Sasha, su padre es su mundo. ¡Maya! Hola, cariñito. Hola. Yo me voy. Estaré con mi mamá un tiempo. ¿Y por qué? Dime, se fue y te aburriste. Aquí hay muchos hombres de familia. Échales un vistazo. Menuda arpía la vecina. Me rayó medio carro. Mejor sería aquel arañazo. Se ve la corrosión. Es un ícono de la época. Un clásico. Vuelva a trabajar. Los propietarios le pagan para que usted inspeccione la zona. Y no mis arañazos. No exagere. Deme mi lupa. Anda con el dueño de la lupa. ¡Fuera de mi vista! ¡Qué bicha! Con esa mirada asustada y sus pendientes. Seguro es un regalo de tu esposo. Dime nunca regala joyas. A ti no. Y se los sacó taladrando. Los cazaditos son una presa fácil para sacarles pendientes. Los tengo en montana. Sasha. Frida. ¿Ahora qué hago con el policía? Me lo dejo claro. Si me pillan vendiendo pasteles, tendré problemas. Señora Vera, es un policía de barrio, no un jefazo. Le daremos algo de plata. ¿Cuánto tengo que tamizar la harina? Ya me cansé. Para un pastel de 15 kilos faltan dos kilos más. Casi se me olvida. Quieren un pastel de 25 kilos en vez de 15. Llamaron hace un rato para avisar que lo harían calculando mal. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a hacer un pastel de 25 kilos en un día? No es para tanto. Para preparar la masa y hornear bizcochos tardaré nueve horas. Y son 16 capas. Dos tipos de crema. El caramelo, la decoración, son mínimo 15 horas de trabajo. ¿Cuánto? ¿Para un pastel miserable? ¡Fabuloso! ¡Exacto! ¿Por qué no compramos tres tortas y las pegamos todo junto? Sasha. ¿Qué? Te doy opciones. Te hago sugerencias. Soy una lluvia de ideas. Ok. Le diré que no llegamos a tiempo. No. No podemos perder el encargo. Es nuestro primer cliente. Debemos cumplir. Necesitamos dos hornos. Solo tenemos uno. Tengo llaves del depa de Maya. Te las dio Dima. Ok. Perdona. No más bromas pesadas. Regué las plantas cuando ella se fue de vacaciones. ¿Con Dima? Perdón. ¿Utilizo a mi esposo? Yo utilizaré su horno. Eso es. ¿Sabes por qué no fuiste de vacaciones el año pasado? Compró este abrigo para que Maya esté calentita. Ella pidió préstamo para comprarlo. ¿Sí? Sí. Eso demuestra que tu esposo es un tacañón. Haberle regalado un abrigo a su amante. ¿Cuántas baratijas tiene esta? ¿Qué? Voy a mi depa para hornear otra capa. Vigila el caramelo, por favor. ¡No se muevan! Ya se lo explico todo. Cuchillo al suelo. Ahora mismo. Salgan, salgan, señoritas. Es el departamento de nuestra amiga Maya. ¿Cómo se llama? Miel Nikova. Pues sí. El sistema detectó una intrusión. La propietaria no responde las llamadas. Vamos a la comisaría. ¿Qué ocurre? Me llamaron de la central. ¿Quién es usted? Soy la propietaria, Maya Miel Nikova. Presente su documentación. Estas mujeres irrumpieron en su apartamento. ¿No irrumpimos? ¿Entramos con la llave? Correcto. Les di la llave yo misma. Olvide desconectar la alarma. Les pido perdón. Tome. Por la falsa alarma. ¿Qué? En tu depo se pasa mucho frío. Perdona. Necesitaba un horno urgente. Te pago por la nueva cerradura. Vera, debo pedirte disculpas. Yo no tenía derecho. Pensaba que le amaba. Me gustaría tener tu vida. Perdóname. ¿No se habrá olvidado algo? El caramelo. Mujeres. Incomprensibles, ¿eh? Caballero. Sabe que está prohibido estacionar aquí. Ya lo retiro. Pare. ¿Y la multa? Esa lechuza, vieja. Le sopló la policía. No se preocupen. Lo iba a pintar de todos modos. ¿Para qué instalaste una alarma? ¿Quién iba a robar el abrigo y tus baratijas? ¿Cómo estos pendientes? En cuanto me paguen. Te compenso la cerradura y la pintura. No hace falta, Vera, por favor. Yo habría quemado todo tu depa. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Próänd contnap está. No hace falta. Estoy reventada. Lo peor es que la mitad de los invitados no degustarán el pastel porque se emborracharán antes de comerlo. Yo no me acuerdo del mío. Vaya, te lo hice yo, por cierto. Este es el último. Cuando saques el bizcocho, ponlo al horno. Hola, Sasha. ¿Qué tal? Julia, no te vayas, por favor. Julia. ¡Qué madrugadora! ¡Buenas tardes! A ver, Chuchu y Gotudo, ¿pero qué hizo? No le gustaban las vistas a mi auto, pues se lo arreglé. Váyase al diablo, viejo renegón. No haber llamado a la policía. No fue ella. Vinieron a otro depa. Tremenda metida de pata. ¿Por qué no me dijo antes, viejo pastor alemán? Sin faltar el respeto, no me pagan para aguantarte. Pagar para aguantar. Nunca se levanta del sofá. El chofer. ¿Y por qué no lo llevó mi papá? A la novia le dio un ataque de pánico. No confía en nadie. Y tiene su chofer. ¿Tranquila? Frida, cálmate. ¿Viste su juguete? No, no, no lo vi. Dios santo. Lo buscaré. La perrita lo extraña. Buenos días. Bandida, calla. Sasha, muchas gracias. Quiero un baño caliente y una cama para dormir 10 horas. Tengo una botella de vino. Vamos mejorando. Julia, estarás con hambre. ¿Quieres que te haga tortitas? No, gracias. Mamá, ¿por qué no te buscas otra hijita la que hacer tortitas? La reemplazaste rápido a mi papá. No me toques. Me das asco. Oye, muchachita, vigila lo que hablas. No me pienso callar. Sasha, que sepa que fue su papi que te engañó a ti. Mentirosa. ¿Quieres ver el video? Perdona por no decirte la verdad. Tenía miedo de que lo odiaras a él. Nuestra familia es una novela turca. No nos bastará una botella de vino. La última vez que tantas mujeres lloraron así fue en el entierro de Stalin. Papá. Todo es por culpa de papá. Tú no tienes a nadie. Pues te quedas a dormir, chiquilla. No puedo. Se lo prometí a Nona. Está haciendo la cena. Me está esperando. Además, por fin, me traen zapatillas nuevas de los Estados Unidos. ¿Qué les pasa? Ya encontré tu juguete. Aguanta. Mami. No lo encontrarás. Señora Nadieshta, mil disculpas. Ojalá el merengue le ayude a perdonarme. Limpiaré sus ventanas con acetona. Por favor, sírvase. De acuerdo. Acepto sus disculpas. ¡Qué cisne! Es una obra de arte. Lo hizo usted. Me ayudaron. Algún escultor famoso. Me alegrará la vista desde mi ventana. El timio. Le invito el postre. Gracias. Perdieron el juicio. Dame mi merengue. Me dijo que yo era un vago y mira qué cisne hice. Ya verás el cisne. Voy a tirar todas sus flores. ¿Qué cosa? Ni se le ocurra. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Muy tarde! ¡Quieto le dije! ¡Quieto le dije! ¡Pero está loco! Señor Uptimio. Con cuidado. Poquito a poco. Ese fue Dios que te castigó. Por el cisne. Están en último piso. Debemos quitarlo sin que nos vean. Queridos invitados, tomen sus asientos. Preparen sus celulares. Porque llega el momento de sacar los selfies con la mayor sorpresa de esta noche. Demos la bienvenida al pastel opcial. ¡Aplausos! A alguien le tocaría otra sorpresita. Y siguiendo la tradición, vamos a subastar la primera porción. La más sabrosa y la más dulce. Hemos de conseguirlo. ¡Aplausos! ¡Qué emoción! Pues bien, empezaremos con 500 rublos. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Mil rublos! ¡Dos mil! ¡Dos mil trescientos! ¡Dos mil quinientos! Hola. Me encanta el pastel. Gracias. ¿Tú qué haces aquí? No te lo dije. Señor André nos pasó este encargo. ¡Cinco mil! ¡Seis! Y el padre de la novia acaba de dar la puja más alta. ¡Seis mil uno! El novio es un buen amigo mío. No lo será si no nos hacemos con esta porción. ¡Diez mil! ¡Veinte! ¡Veinticinco! Muy bien. Veinticinco mil para la preciosa dulcera. ¡Uno! Veinticinco mil dos. Veinticinco mil tres. ¡Abjudicado! ¡Súbal escenario! Es la porción más cara que me acuerde. ¿Y yo? Preséntese, por favor. ¿Cómo se llama? Alexandra. ¿Es invitada por parte de la novia? Del novio. Somos colegas. También juega al básquet. No la conocemos. Me habré equivocado de boda. No pasa nada. Una vez me confundí de boda y cuando me di cuenta, ya teníamos un hijo. Perdone, pero no podemos dar este trozo del pastel a una desconocida. Estoy acabada. Continuamos con la subasta. El último fue Iván, el padre de la novia. Veinticinco mil uno. Veinticinco mil dos. Veinticinco mil. Yo doy treinta. Treinta mil. ¿Qué pasó? Tan sabroso es el pastel que no lo quería soltar. Pues les invito. No la soporto ni de lejos. Gracias. Siento que vuelves a tener suerte con mi pastel. Descuida. Fue entretenido. A propósito, puedes patentar el primer pastel sonoro del mundo. Buena idea. Tengo que ir. Gracias por llevarme. Yo me quedo. Me llevo a casa. Adiós. Adiós. Doña, despiste olvidó la bufanda. Vera. Espera. Sasha dice que olvidaste la bufanda. Sé, sé que estás pasando por un momento difícil. No quiero presionarte. Pero podríamos ser amigos, al menos. La bufanda es de Sasha. Es lo que pensé. Perdona. Y buenas noches. Chiquita. Apúrate, me lo comeré todo. Todos ustedes son unos mentirosos. Como las mascotas se parecen a sus dueños, los postres se parecen a los clientes que lo piden. Aquí está un amante de las donas. Un pastel de hombre araña. Una torta de suspiros. El encargo que tengo para hoy es el famoso Napoleón. Calma. Calma. Buenos días. ¿Vienen por el Napoleón? Es para mí. Y él lo llevará. Pasen, por favor. Venga, ya está. Esperen el balcón, Frida. Vamos, perrita. ¡Qué cosita! Pasen, pasen. Vamos, niñita, tranquila. ¿Qué tal? Me encanta. Un momento. Llévatelo. ¿Se lo envuelvo? No, 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 no hace falta. No. Aquí tiene. Cuéntelo, por favor. Claro. Ajá. Eso. Muy bien. Mire aquí. Ah, ¿todo está bien? No lo diría. No tiene licencia de actividad comercial. La libreta sanitaria tampoco. ¿Pagas impuestos? ¿Cómo dice? La unidad de delitos económicos, oficial Satulin, Filipov. Invite a los testigos. Empresaria Piragova. Mira, un joven Capricornio y su gato, Anubis, buscan una relación seria. El gato Anubis. Espera, hay más, hay más. Si eres una morena espectacular y no eres promiscua y tienes menos de 30, eres la mujer de mi vida. Un fiel retrato suyo, Alexandra. Hola. Hola. Debería volver a su puesto para atender a los clientes y las llamadas. Prepárese para la grabación. Viene Patotsky. Estoy listo. Hola. Necesito tu consejo. ¿Nos vemos ahora? ¿Dónde? Hola. Hola. Valentín. Ya me voy. El tiempo está hermoso. Paseamos. En las Maldivas era un mejor. Vamos. Le traigo café. Ya lo tomé. ¿Qué? Son 200 rublos. Tranquilo. De los descuentos de tu salario. Y si tu madre se entera que lo escribiste tú, elimine todos los mensajes. Y si él le llama, no podrá. Lo puse en la lista negra. Está bien. Oye, eres una bomba. Aquellos dos te devoran con los ojos. Me importa a él. Otros no cuentan. ¿Es este? No está nada malo, tío. Tu mamá tiene gusto. Mi mamá tiene a papá. Y a su esposo. Y si lo pasa por alto, por esta vez. Testigos, guarden silencio. Disculpe. Puedo probar un poco más. Gracias. Está riquísimo. Hay tantos delincuentes. Pero acosan a la pobre mujer. ¿Qué pretenden encontrar? Un saco de azúcar en la despensa. A ver. A ver. Dos sacos. Son harina y azúcar. ¿Y qué? Vamos, Filippo. Apunte. Un pastel de Praga, dos kilos. El viernes, tres mil de fianza. Una torta nupcial. Los cupcakes. ¡Qué curioso! Embalaje, ingredientes, libro de pedidos. Todo apunta a prácticas ilegales. Hasta tres años de prisión. ¿Tres años? Firmen aquí y pueden irse. ¡Buenos días! Buenos. ¿Qué pasa aquí? Testigos, ya pueden irse. Ya veo. Erradicaron la corrupción en el país. Y pasaron a las tortas. Siempre hay corrupción. Pero disminuir la tasa del comercio ilegal sí se puede. Y es lo que hacemos. Señora Mijieva, usted personalmente me cae muy bien. Por eso, hoy le espero en mi despacho. Oficial Satulín de Delitos Económicos que no se le olvide. ¿Ahora qué? Cerramos el negocio. Iré a la cárcel. ¿Pero qué cárcel? Solo quieren dinero. ¿Qué dices? Aquí está. Mira. Estoy perdida. No tengo tanto. Llamando a Vera. Ay, lo siento. Soy tan torpe. Ahora lo seco. No, déjelo. Ya lo arreglo. Lo siento, de verdad. No mojo mis pantalones desde mis tres años. Mejor espera hasta que se seque. Lo haré compañía. Al fin de cuentas, no puedo dejar solo a un hombre tan simpático. Tome. Tome. Según la ley federal 246, pequeñas empresas debidamente registradas quedan exentas de inspecciones por un periodo de tres años. Una tregua. O sea, si hubieran registrado a la empresa, no habría pasado nada. Pero no lo hicimos. Sí, pero ¿qué podemos hacer ahora? Sobornarlo. No queda otra. Pueden salir. Estoy grabando. Pedir un préstamo para un soborno es ridículo. Dejar que me encarcelen no es ridículo. Si tuviera un empleo, no te lo pediría. No me darán 100 mil. Aún pago por el iPhone. pídelo a André. No te dirá que no. Ni una palabra, André. Entonces llamaré a Dima. Es un pez gordo. Para demostrar que soy una inútil. Podría conseguirle 100 mil si Alexandra me concediera una cita. Aunque ella cree que no la merezco. ¿En serio? Uno, dos y tres. Dino. Empresaria Piragoba. Tal vez una copa de champán por el encuentro. Con mucho gusto. Tiene manos fascinantes. ¿No será músico? No, pero en cierto modo estoy en eso. ¿Qué decían? Una botella de champán, por favor. Lisa, ensalada con gambas para mí. Aprovechalo. Y ensalada con gambas, por favor. La plata que llega fácil puede salir de cara. papá. Hazlo tú. No tengo ni idea de cómo se hace. ¿Y yo por qué? Solo soborno a los del tráfico. Imagina que es uno de ellos. Buenas. Disculpe. Mira alrededor. ¿Cómo vivimos? Sobornos, corruptos. Si queremos cambiarlo, tenemos que dar el primer paso. Venga, llame. Apártate. ¿Qué? 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 ¿Se puede? Espera en el pasillo. La llamaré. Acaba de entrar. Se decidió. Qué raro. Pensaba que me llamaría enseguida. Bueno, ya sabes. Con dureza. No lo dude. Si podemos tutearnos. La ensalada está muy rica. ¿Quieres? ¿Qué planes tienes para por la noche? No lo sé. Mira, ahora vuelvo y ya pensaremos en algo. No tardes. Venga, rápido. Oye, ¿con lo que grabé? Ya lo podemos denunciar. Genial. Que mamá vea por quién se me traicionó a papá. Vamos antes de que vuelva. Oye, déjame terminar. Venga, vamos. Señoritas, disculpen. ¿Quién paga la cuenta? Nosotras, no. Nuestro amigo volverá y se lo pagará. ¿Ese? Sí, ese. Tiene un asunto urgente, pero viene enseguida. Pues, tal vez lo paguen ustedes. Pues, tal vez nos quedemos un ratito más. Me trae un jugo de naranja, por favor. A ver, señorita Mijieva, ¿cómo lo solucionamos? ¿Por las buenas o por la ley? Por las buenas. Aquí tiene. Buen provecho. ¿Me tomas por goloso? Ahora solo falta un tarro de confitura. Pero creo que le gustó. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cien mil? ¿Cómo le apuntó? Oiga, señora, espérame aquí. Ahora, ahora vuelvo. Dima, ¿en qué me metiste? Tu esposa me trae cien mil delante de las cámaras. ¿Y yo qué sé de dónde lo sacó? Está bien. Ahora me invento algo. Mijieva, salga un momento al pasillo. La llamaré. Espere, y llévese su caja también. ¿Está bien? Con las tartas. ¿Pero qué hace? Lléveselo todo y salga de aquí. ¿Está bien? Anda, mi última cita en el parque fue en la secundaria. Se respira mejor que en un restaurante. Y se paga menos. Un algodón de azúcar. No, gracias. Vamos, yo invito. ¿200? ¿Por una cuchara de azúcar que cuesta menos de un rublo? ¿Quieres hacerte millonario o qué? Da. ¿Dos? Solo uno. Toma, se vas a sorprender. Perdón, ¿me lo prestas? Quiero hacer algo. Todo bien, todo bien. Señoras, ¿pero por qué tardan tanto? ¿Quieres dar una vuelta? Tino, me voy a marear. Va a estar bien, venga. ¿Tienes servilletas? No. Imagínate, una niña de 15 años se maquilló para parecer mayor. ¿Qué les sorprende? Es muy típico en los clubes. Sí, en clubes, de noche, pero de día, en una cafetería. Hiciste bien, es una elección. Y es hija de alguien. llamando a Vera. Llevo horas llamándole y me da ocupado. ¿Será que te bloquearon? ¿Probaste con WhatsApp? No se me ocurrió. ¿Pero tanto? ¿Por qué? Tu ensalada con gambas más el jugo en naranja. Más que tu champán de 3,500. Llama a tu padre. Eres una genia, ¿sabes? Hola, papá. Me falté a clases para ir a beber a champán con el amante de mamá. ¿Te parece? Solo fue una idea. ¿Prefieres lavarle los platos? Oye, ¿por qué no tomas plata en casa? Te la devolveré. Está bien, lo intentaré. ¿Qué pasa? Estoy aquí. Se demora tanto. No sabe cómo gastar nuestra plata. Señora, pase. Siéntese. Acabo de recibir los resultados del laboratorio. ¿Qué hay? El postre está contaminado de bacterias. Helicobacter pylori, estafilococcus. Tome. ¿Pero qué estafilococcus? Trabajo con guantes. Lo tengo todo estéril. No me diga. Tiene perro en casa. Se da cuenta de que es muy grave. Vamos a proceder con este asunto. Llame a su familia. Necesito un abogado. Llamando a esposo. Dima. Lisa, ¿te falta mucho? No volveré. Papá me pilló cuando estaba sacando su plata. Lisa, ¿con quién estás hablando? ¿Estás de camino? Sí, aquí estoy. Claro. Entra. ¿En serio? Está bien. Sí, voy a buscarte. Voy. Señorita, primero pague la cuenta. Voy a buscar una amiga. Pague la cuenta. Luego puede hacer lo que quiera. ¿Aceptan tarjetas? Claro. Traiga el catáfono. Tenemos una terminal. ¿Su tarjeta? ¡Quieta! ¡Quítame las manos de encima! Se lo diré a mi padre. Va a cerrar su local de mala muerte. ¿En serio? Trabaja en el gobierno. ¡Ey, machotes! ¿Qué quieren de la niña? Tiene una cuenta de $5,000 y no la quiere pagar. Pagaremos nosotros, ¿está bien? Perfecto. Pues, aquí estamos. Espera. ¿No me llevas a casa? Llévame a casa. ¿Quieres subir? ¿Luego me querrás seducir? No. Las relaciones que empiezan rápido acaban igual de rápido. Y no quiero perderte. Ya veo. Bueno, gracias por la plata. Vera te la devolverá en tres meses. No me importa. Es tu plata. ¿Qué quieres decir? Claro. Es tu salario de dos meses. Un anticipo. Pero tú... No me agradezcas. Lo hago por ti. Sí, Roman Andrievich. Pediré disculpas. Sí. Así es. Tiene más preguntas. Dimitris Ergievich. Lo siento. No sabíamos que se trataba de su esposa. Su apellido, a mi jeva, no le suena de nada. Vera, vamos. ¿Los llevo yo? No. Pero, ¿dónde me llevan? Tengo 16. ¿16? ¿Te has visto en el espejo? No te pongas así. Vamos. Basta, no voy a ninguna parte. Claro que sí. Pagamos tu cuenta. La pagaron y qué. No se lo pedí. Mi padre trabaja en el gobierno. Lo iba a llamar para que viniera. ¿Qué gobierno? Debimos flirtear con un cliente. Deja de fingir. Vámonos. ¡No! Déjenla en paz. Oh, aquí está el cliente. Yo soy su padre. ¡Del gobierno! Por tu culpa tenemos las carreteras en tan mal estado. ¿Qué importa eso cuando tu hija es una puta? ¡Basta! Gracias. Me salvaste. Por favor, eres mi esposa. Todavía. Además, merecen una lección. que se detuvieron por un triste Napoleón. ¿Me das tu celular? Me quedé sin batería. Toma. ¿Cómo sabes que fue Napoleón? ¿Ah? Pues, ¿lo adiviné? Entonces, tu esposa se creó el cuento chino. Sí, Alex, el poli. Me lo creí. No te acerques a mí. ¿Lo montaste para hacerme una prueba? Sí. Y para ver por qué mi mamá dejó a papá. No te preocupes, no se lo diré a tu madre. Me da igual. Tu plata. No me hizo falta. ¿Cómo sabes que es la mía? Hablé con Valentín, un joven tan educado y con mucha formación. Nos ayudó. Ya casi un santo. Nos ayudará a registrar la empresa y se encargará de la contabilidad. ¿En serio? ¿En serio? Nos viene una buena mano. ¿Cómo dijo Valentín? Nueve de cada diez de las pequeñas empresas fracasan en el primer año. No será mi caso. Estaré en quiebra el fin del mes. Apenas tengo plata para un par de semanas. Pero no me doy por vencida. Me pondré manos a obra. Si quiere sacar a flote mi asunto, daré mis 200%. Buenos días. El año pasado hice un pastel para su hijo. Le gustaría volver a... Ahora usted también vende tortas. Hola. Perdone por haberle despertado. Ya le llamo. Permítame ofrecer mis pasteles. Muy gracioso. Hasta luego. Tenemos una gran variedad. Muffins, cupcakes, ¿no? No hacemos empanadas de carne. Magdalenas. Oh. De menta. Es que la crema fijadora para tu dentadura postiza sabe a menta. Ah. Con razón. Las salchichas me sabían a menta. Puedo agarrar unas cuantas. Llévatelo todo. Empresaria Piragova. Hice muffins de romero y tienen un sabor peculiar. Para un aperitivo perfecto. Quizá tenga un pedido para ti. Por la tarde me veo con el cliente. Ánimos, hermanita. Todo se arreglará. Mientras no tienes trabajo, vete a un spa, relájate. Toma un baño caliente si no tienes plata para un spa. Te llamo luego. Tengo el briefing. ¿Cómo era lo que lleva? Romero. Tres una hierba. Romero, Romero. Hola. Buenas. Hola, Valentín. Pase. Valentín, administrador de la empresa Piragova. Soy Víctor. Yo participé en la creación de la misma Piragova. Lo sé, lo sé. Usted es Víctor Piragov. El chofer y mensajero de nuestra empresa. Nació en el 1952, divorciado, empadronado en esta vivienda. ¿Es pescadero? No, es una protección. Para los pantalones hay riesgo de lluvias hasta el 37%. Sí, hay que ser precavido. Por cierto, tengo calzones de goma. ¿Le daré un buen precio? No es caro. No, no quiero calzón. Pero su ayuda sí. Pues, en dos horas yo tengo que ir a la hacienda. ¿Me llevarías? No, no puedo. Tengo suelto el silenciador y la suspensión chilla en cada bache. Muy mal. Debe mantener el automóvil de la empresa en perfecto estado. Hola a todos. Nieta. Polita. Hola. Mami, necesito 4,800 rublos para la excursión del colegio. ¿Cuánto? ¿Qué harán? ¿Un crucero de lujo? Un viajecito a las afueras. ¡Vale! Sacaré la plata de un cajero. No se alcanzará para una semana más. No, no. Me llevas al parque. Vamos volando. Gracias. Te espero abajo. Usted me dijo que el auto no llegaría hasta la hacienda. Y es verdad. No llega a la hacienda. Pero al parque irá volando. su padre no sabe que yo administro las nóminas. por mi gravísimo error. Te pido disculpas con un ramo de flores y champán. Tu favorito. Fuiste un egoísta insensible. Solo quiero disculparme. Doña Vera. Hice un breve resumen. Se lo presento cuando cargue. Hola. Usted es Dimitri. Soy Valentín, administrador de la empresa Piragoba. Las rosas blancas simbolizan humildad y resignación. Verá, escucha. Perdona por lo de ayer. ¿Nada más? Suena mediocre. No, hay más. Toma, por los daños y perjuicios, para las comidas y otros gastos. ¿Diga? ¿Y tanto? ¿Qué aceptamos encargos? ¿Un pastel? Sí. Agarro el lapicero y lo anoto. ¿Sí? ¿Desea algo en especial? ¿Podemos preparar pastel de miel, de hojaldre, de chocolate? ¿Podemos hacer un clásico relleno de crema con frutas? Ese, con cremas y frutas. Perfecto. ¿Qué fruta prefiere? Quiero con kaki. Perfecto. Gracias. ¿Con kaki? Siempre me gustaba. Deja la boca bien áspera. No quiero nada de ti. Como ves, yo puedo con todo. Espera, en serio, no podrás ganar haciendo pasteles. Ok, ok, puedes ganar. Si tienes contactos, dinero para promover tu comercio y un volumen de pedidos, pero el negocio es un mundo de hombres. Te machacarán. Gracias por la información. ¿Por qué no te vas de una vez? Es una utopía. No le podrás comprar ni zapatillas nuevas a Julia. Te digo que te largues. Por eso dudo mucho que puedas sostener a tu familia siendo tan orgullosa. La salida está en la otra parte. Necesito camisas limpias. No, no, no me esperes. Volveré a casa solita. Oye, espera. Espera. Come una magdalena. No almorzaste. Necesitas combustible para seguir descubriendo el universo. No quiero tanto. Ofrécele a tus amigos. Y recuerda, cuando vas en tu tabla, cambia de pie dominante. Nadie se casará contigo si tienes un pie más musculoso que el otro. Adiós. Adiós. ¿Qué vende? ¿Cómo? Eh, abuelo, ¿de qué son estos pastelitos? Son piezas únicas. Exclusivas. ¿Cómo que exclusivas? Una elaboración artesanal con hierbitas especiales. ¿Quieren? ¿Y cuántos hay que comer? No, son muchachos grandes. Uno, dos o tres serán suficientes. No tengo cambio, jóvenes. Quédate con el cambio por tu actitud positiva. Ya, Rastafari. No pasarán. Gracias. ¿Cómo? Ayer mismo. ¿No le pudieron salvar? Pobre señor Nahum. Mi más sentido pésame para su familia. Olita. ¿Murió el señor Nahum? El notario del distrito. Lo siento. No, no lo hagas. Era un viejo cascarrabias. Además, su muerte me adelantó en la lista de espera para cubrir el puesto de notario. Es un golpe de suerte. ¿Te felicito? ¿Querrás brindar por esto? Aún no. De momento, de momento, soy cuadragésimo segundo. Cuando sea el décimo, ya lo festejamos. Vera, podemos hablar. ¿Qué hace aquí? Te dije que nos ayudaría a crear la empresa. Su única condición era trabajar aquí. Lo quieren para coquetearme. No hace falta cuchichear. Tengo un oído perfecto. Me da igual que nos escuche. Quiero que se vaya. Dino, siéntese. En su merecido lugar de trabajo, se quedará aquí y se llevarán bien. Tenemos un momento difícil. Me dijiste que podría sola con todo. Otro que no ha ido. Perfecto. Mi propuesta sigue en pie. Igual que mi respuesta es fuera. Viera. Y punto. ¿Diga? ¿Está vivo? Vaya lío que monta usted. Dígale al señor Nahum que tenga salud, prosperidad y... una vida larga. Empresaria Piragoba. Al cinco. Disculpe. Casi lo pierdes. Gracias. Sigue habiendo gente honesta. Hola. Hola. Gracias. Adelante. Es de un cliente agradecido. señor Andrey. ¿Cómo vas? Hay problemitas, pero sabes que soy un profesional. Hasta el mejor profesional necesita descanso. Yo no. Soy altamente productivo. Aunque me iría bien aire fresco. gracias por dejar que Valentín nos eche una mano. No hay de qué. Vengo para invitarte al cine. Espero que no digas que no si te invito personalmente. No sé. Tengo un pedido complicado. ¿De qué? Un pastel con kaki. No es temporada y seguro que ya no venden. Puedes sustituir el kaki por calabazas. Son del mismo color. Sí. Y usar detergente de ropa en vez de azúcar en polvo. Perdona. Dije una estupidez. Voy a lavarme las manos. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora con más emoción, ¿ok? Llama a ver y le dice que ponga naranjas en lugar de kaki. Rápido. Vera, si quieres, hoy seré tu chofer para buscar kaki juntos. Si no es una molestia. Señor Andrey, ¿puedo salir ya? Hace fresquito. Eh, abuelo. ¿Qué nos vendiste? Tus bollos no funcionan. ¿Cómo que no? Comí dos y me llené. Todo funciona. Dijiste que era algo exclusivo, con hierba. No sienten ningún efecto. Ah, ya veo de qué clase de magdalenas quieren. Ahora llamo a la policía. Pueden pedírselo en la comisaría. ¡Fuera de aquí, drogadictos mocosos! ¡No quiero volver a verlos! ¿En casa? ¿Quieres saber de qué color es mi ropa íntima? ¿Por qué? Perdona, Sasha debe trabajar. ¿Te volviste loco? No haces nada y no me dejas trabajar. Sí, ¿qué trabajo? Era un cliente. Dame mi celular. Siempre que prometas ponerte a trabajar. No fastidies, dámelo. ¿Para qué? Tienes dependencia tecnológica, como todo lo de tu generación. Esto acabará mal. Idiota. ¿Perdona? Conozco un buen técnico, te cobrará a poco. Aló. Leo, perdona, es mi hermano pequeño. No le viste. No se lo enseñamos a nadie. Es un loquito. Le informaré a la señora Vera sobre esta flagrante infracción de la disciplina laboral. Un dato curioso. Un 70% de las agresiones sexuales se producen debido a la ropa provocativa de la víctima. Los perversos, como tú, lo saben bien. Leo, todavía estoy en casa. Pero ya salgo. Hasta pronto. Besito. ¿A dónde vas? Tengo cita. ¿Con quién? No me queda khaki. No es temporada. Compra naranjas. Puedes sustituir khaki por naranjas. El cliente te entenderá. Entenderá que le hice un pastel que no había pedido. Vamos a otro mercado. ¡Cacherita! ¡No lo llevo, no! Este mercado es mi última esperanza. Busca por allí y yo miro por aquí. ¿Buscaba algo? Perdone, no le quedan más khakis. Le diré una cosa, no hay más en todo el mercado. Un segundo. ¡André! ¡Lo encontré! ¡Mi frutita! Lo busco por todas partes. Disculpe, pero son mías. ¿Cómo que suyas? Ya lo pagué. Limones. Por favor, realmente los necesito para mi pastel. Usted tiene pastel. Yo tengo un hijo y le encanta el khaki. Espera. Mire. Un momento. No te preocupes. Ya haremos algo. El negocio es un mundo de hombres. Te machacarán. Espera. ¡Ladrona! ¡Es mi khaki! ¡Yayo! Queremos perder perdón. Fue un malentendido. Nadie tiene la culpa. Un brindis por la paz. ¿O hay manejo? Es solo té. Ah. Un tecito, sí. Interesante sabor. Es que es de China. Energizante. Ah, gracias. Se ven riquísimos sus pasteles en el Instagram. Quisiera uno para el aniversario de mi empresa. Lo haremos. ¿Cuándo los vimos por última vez? En la graduación. ¿Cómo se llamaba tu grupo de punk? El abismo del dolor. Sí. Hay que tener buena imaginación. ¿Por qué se puso así? Le dejé la plata. Pensé que me iba a aplastar. Una llamada. Diga. Hola. Buenas tardes. Me dijeron que la amiga de mi esposa es alérgica al khaki. Utilice mejor naranjas. ¿Sabes? Vamos a por las naranjas también. Vera siempre tiene algo rico para probar. Podrías degustar y decidirte. Sasha, hay un individuo detrás que nos sigue desde la cafetería. Creo haberlo visto dentro también. Es un chiflado del barrio. Busca por las parques a quien enseñar su cosita. ¿Cómo? No creo que tenga nada especial. Parece inofensivo. Mira lo contento que está. ¡Ay! Hace un día estupendo. Están guardando hojas. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, no puede manejar así. ¡Eh, abuelo! ¡Para! ¡Presenta tu licencia de comercio! ¡Hasta ronca! ¡Eh, viejo! ¡Para! ¡Para! Quédate a descansar. Yo llevaré el pastel al cliente. No, eso es demasiado. Estuviste todo el día ayudándome. Todo bien. Si quieres agradecerme, acepta mi invitación al cine. voy a mi casa para cambiarme y de paso hago la entrega. Me viene de camino. ¿Cómo lo sabes? Pues, no importa el destino, me viene de camino. Me he salido de una canción de rap. No importa el destino, me viene de camino. Vale, pero sin el rap. ¿A que no me pillas? Ya vienen los buitres. Corre mi maquinita. Un manejo sospechoso. Lo paro. Es un anciano. ¿Qué quieres de él? Este pastel combinará a la perfección con un vino tinto. Ahora lo traigo. Disculpe. Diga. ¿Estás aquí? Ahora abajo. Lo siento, tengo que irme. Que le vaya bien la degustación. ¡Eh! ¡Al quinto! Pásenselo, Víctor. Aléjese de la mesa. Baje eso. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡El loco está aquí! Valentín, deja el desarmador. Sasha, llama a la policía. No le hables. Escúchame. Es Valentín. Del parque, el trastornado mental. No, trabaja para ver. Luz el maníaco fue una bromita. Suelta eso. Vinieron a mi casa por mí. Disculpe, habla conmigo. ¿Qué quieres de mí? Papá. ¡Dinero! Papá. Aquí. ¡Trágate esto! ¡Papá! ¡Tome! ¿Quieres más? Toma mi ropa también. ¿Quieres? ¿Quieres más? Sasha, lo siento, pero mi empresa no tendrá asuntos con un manicomio como este. Valentín. Leo. Recomiende un buen banco. Leo, espera. Para hacer mi buena inversión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar conmigo todo el día. Por insistir que saliera de mi casa. Lo pasé muy bien esta noche. No hay de qué. Además, la noche es joven. Tomamos un café en mi casa. ¿Estás cerca? Vale. Pero solo un café. Claro que solo un café. ¿Qué? Para aquí. Buenas noches, señor André. Hola. Mis amigos y yo le guardamos un sitio para estacionar su auto. Como dicen, para devolverle el favor. Vámonos. Y sobre todo, gracias por la delicia culinaria. Estamos realmente fascinados. André. Para acompañar el trago. ¿Es mi pastel? ¿Pero cómo? ¿Lo pediste tú? Te quería apoyar. Gracias. Perdí el día buscando este khaki. Lo robé. ¿Y tú no me dijiste nada? ¿Y por qué saludiste a ellos? No podía dejarlo en mi casa. Te habrías dado cuenta. ¿O sea que tenías planeado llevarme a tu casa? ¿Para qué todas esas mentiras? Vera. Es difícil ganar haciendo pasteles. Necesitas contactos, dinero para promocionar el negocio. Espera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, chiqui, ¿a dónde te llevo? ¿Con tu mamá o con la nona? Necesito recoger unas cosas. Después iré contigo. Hija, te pido perdón porque ya no somos familia. Porque ahora tienes que decidir así. Vale, pero haz algo para recuperar a mamá. Lo intentaré. Apúrate antes de que esté André y se convierta en mi nuevo padre. ¿Qué André? Pregunta, mamá. ¿Quién trabaja por las noches? Los guardias, taxistas, cajeros. ¿Y nosotros? Los pasteleros autónomos. Porque por las noches todo el espacio en la cocina es mío. De día hay que compartirla con las sopas de papá, bocadillos de Julia y cuentos interminables sobre los amores de Sasha. Los pasteleros como centinelas. No podemos dormir, porque si cierras los ojos... Porque si cierras los ojos... ¡Qué mierda! Y hay que repetirlo todo. Pero siempre tendrás tu recompensa cuando el cliente te diga... No me convence. Los bizcochos son secos. Y le falta crema agria. Y si le hago otra torta, en tres horas estará lista. Está bien. Pero en cuanto lo anticipo... Claro. Si no le gusta, se lo devuelvo el doble. De acuerdo. ¿Va a salir? Perdone. Hola. ¿Quién es? Un descarado. Me pidió un postre el año pasado. ¿Y no lo pagó? Le pagué yo. Tuve que devolver el doble del depósito. ¿Viste? Me esforcé tanto. Y no le gustó. Estafador. ¿Estafador? Hola. Empresaria Piragoba. ¿Señora? La voy a denunciar. Su belleza me cegó. Señora Liutmila. Pensaba que estaba en su casa de campo. Vuelve por unos días. Parece que será difícil quitarnos a ese parásito, digo todo. No me interesa tu cantero. Quería ver a la señora Liutmila. Un regalo. Le hice yo mismo. Y me costó mucho trabajo. Gracias. La etiqueta también le costó mucho trabajo. ¿Cómo esperaste y roto? ¿Puedes hacerte rica y aportar algo a la obesidad de la gente? Te falta publicidad. ¿Un anuncio en el periódico? Mejor hagamos pinturas rupestres. Estamos en el siglo XXI. Hay internet. Tengo mi página. Ya veo. 22 suscriptores. ¿Cómo sales de casa con tanta fama? Si eres tan lista, pues encárgate tú. Claro. En menos de un minuto ya te siguen 23 personas. Gracias por suscribirte. Dios, ya llego tarde. Si no me va a dar uno de sus sermones. Ya no hablo del jefe, Andrei. Por cierto, ¿qué tal te fue? Mal. Se portó ayer como un imbécil. Ojalá tenga otra noche de pasión. ¿Qué pasa? Entre la primera y la segunda. Ya demora mucho. No te metas. Vale, ya me voy. Me llevo la tarta, si quieres. Fíjate, hoy tenemos a Yana Gatúbela. Pobrecitos. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué me cuentas de un tal Andrei? ¿Es él? ¿Qué te importa? Cha. ¿Cuántos llevan juntos? Dima, si te buscas una excusa, desengáñate. ¿No lo tuvieron antes que Maya y yo? Nuestra Santa Vera no es tan impecable. Me engañaste de primera. ¿Te atreves a acusarme a mí? Entonces dime quién es. Un cliente, ya está. Vas a contestar. ¿Quieres que te rinda cuentas? Bueno, perdiste ese derecho en el departamento de al lado. Chao. Hola, Maya. Ya sé que no debería llamarte. Es que... Había dejado mi reloj. Está bien. ¿Llevarás mucho donde tu madre? Bueno, si lo encuentras, llámame. Sí. Polita. ¿Comiste mi pastel? No, fue la gatúbela. Hola, mis amores. Ahorita estamos grabando. Con tanto trabajo no llego a dormir. Pero cuando terminemos la nueva canción, será un exitazo. Muy pronto la verán. Por cierto, hago mis videos con la nueva cámara CinemaStar Idol 7. Apúntenlo. Oye, ¿y si le pedimos que haga un video sobre el postre de miel y lo publique en su página? ¿Sabes qué impacto va a tener? Me gusta la idea. Pero con la luna menguante, la gente rehace gastar. Cuéntame, Nono. ¿Desde cuándo te gusta Ludmila Vasilimna? Debería frear un poco. Son cosas de adultos. ¿Y tú? ¿Deberías acelerar? ¿A qué vienen los rodeos con la asada esa? Quería regalar algo a Nadia. Ya entiendes. Un detalle. Pero llegó a la paisana. ¿Y dónde está el problema? ¿Quieres que te ayude? Puedo reservar las entradas y llevar a Sanadiesh Dalsimia. Gracias por el consejo. Pero las cosas del palacio van despacio. Nadia está a perder la cabeza por mí. Pero primero que se ponga celosa. No, no. ¿En serio? Es seguro. Cuando era joven, nunca me falló. ¿Qué tal? Mucho mejor, pero demasiado empapado. Es delicioso, pero no es lo que busco. ¿Devuelvo el depósito a su tarjeta? No, no, no hace falta. Ya preparó dos tartas. ¿Sabe? Mi esposa siempre preparaba este pastel para su cumpleaños. ¿Quería hacerle una sorpresa? Por desgracia, falleció hace unos años. Lo siento. Será raro porque no se le daba cocinar, pero su tarta de miel era estupenda. ¿Molesto? Espero que sí. Hola, André. Dima. Hola, soy Gennadio. Disculpe, Dima. Hablaremos más tarde. Es Gennadio. Le hago un postre. ¿Un postre? Me estás tomando el pelo. Señora, escúcheme. Hace años perdí a mi esposa. ¿Y a la mía te trae el manojo este? Dima. Ese, como dice Manojo, son rosas favoritas de mi esposa. Difunta. Devuelvo el ramo. Lo siento. Perdí el control. No los distraigo. Le pido disculpas. Por mi esposo. O sea, mi ex. Y por el postre. Está todo bien. Es que me da pena que no vuelva a probar su tarta de miel. ¿Me da otra oportunidad? Precisaremos los detalles. De acuerdo. Disculpe. ¡Fridah! Corazones, ahora les cantaré un secreto. Miren qué pastel más increíble. Es para chuparse los dedos. Los recomiendo. Si quieren un postre, vayan a la empresaria pirogova. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Muchas gracias. De nada. Estaba riquísimo. ¿Y cuándo lo va a publicar? Ahora mismo. Son cinco mil. ¿Perdone? ¿Qué pasa? Pensaban que sabían mis precios. Cinco mil euros. Bueno, ¿lo pensaremos? Piénsenlo. Hola, hijita. Hola. ¿Qué cocinas? La tarta de miel con crema. Sí, ya veo. Oye, hijita. Quiero hacer una pequeña fiesta en el patio. ¿Puedes preparar algo para mí? Mejor mañana. El pedido es muy complicado. Estoy liada. Tu papá lo necesita hoy. Mañana puede ser tarde. Déjalo. Venga, compra algo en el súper. Gracias. Me ayudaste muchísimo. Hola, papá. ¿Has hablado con mamá? Pues, casi. Oye, ¿te acuerdas de aquel hombre? Ya sabes. ¿El enamorado de mamá? Me lo podrías describir mejor. Bueno, no sé. Espera, tengo fotos. ¿Te las envío? Sí, claro. Por favor. Un segundo. Casi lo pierde. Gracias. Sigue habiendo gente honesta. ¡Señora Luz Mila! ¿Sí? Puedo invitarla a mi fiesta. Claro. Voy a lavarme las manos. Bueno. ¡Nadieshda! Si quieres, puede unirse también a nosotros. No, gracias. Una pena. Pensaba que podría grabarnos con el celular. Digo, cuando baile con Luz Mila. ¿Crees que no entiendo para qué es un niño, ¿qué va a ser una dama con clase, ¿qué va a ser una dama con clase? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 Les espero en un video, chicos, y donde puedo retocar el maquillaje. Aquí mismo. Si lo dice literalmente, y si no, por allí a la derecha. Gracias. Descarga el video. La detendré. Andrei. Anda. Tus dulces tienen su lado amargo. Descansa más. No puedo. Papá, ¿quién viene con abrigo a la cocina? Solo un rato. Tengo prisa. Vaya. Su discoteca para los treintañeros va toda marcha. Canallas. Como si fuera para ellas. Vamos, vamos. ¿Puedo preguntarle algo? Me encanta su figura. Hace deporte, ¿no? Tal vez me podría aconsejar un gimnasio económico. Es que... Perdone, tengo otra pregunta muy importante. A ver. ¿Le gustó nuestro baño? Nunca he visto nada mejor. Ya no espere. La adoro. Adoro sus películas. Le salen muy bien. Papeles... de mujeres bonitas. Solo quería que lo supieras. Hasta luego. ¿Jugo? Con mucho gusto. ¿Salchicha? Gracias. Eutimio. ¿Sí? ¿Le importa... venir acá un momento? ¿Para qué? Ahora lo sabrás. Ajá, diga. ¿No estarás cortejando a Nadiesda, don Juan apoplejico? ¿Y si fuera así a quién le importa? Oye, como vuelva a verle a su lado, te mato. Con su baba venenosa. ¿Qué pasa? Eutimio quería sacarte a bailar y... Víctor gritó... ¡No! Yo primero. ¿Los hombres se pelearon por mí? Ahora te acuerdas dónde está tu seguro. ¿Qué pasa? Vamos allí. ¡Mi espalda! ¡Pedazo de burro! ¡Mi pierna! ¡Chicos! ¡Break! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¿Qué tal? ¿Está bien? No sabía que usted era tan caballero. Tranquilo. No se preocupe. Lo cuidaré bien. Va a recuperarse en una semana. No tendría que ir a su casa de campo. Todo esto tiene solución. No lo voy a dejar solo. ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! Pensaba que era un cliente. No me contestas. Por eso estoy aquí. Perdona. Quería hacer el caramelo, pero parece que ya no Vera, te quería pedir perdón Su, qué suerte Dima ¿Qué pasa? ¿Otro cliente? Y cada uno viene con flores ¿Cuántos clientes tienes? Oiga Y usted no se meta Dima, no es el momento ¿Cuándo lo será? Me humillaste delante de la familia ¿Sí? Me pusiste en ridículo también Me pegaste un tartazo Y te pillo con las manos en la masa ¿Sabes qué te digo? Claro Estamos en paz Vete Es para chuparse Los dedos Les recomiendo Si quieren un postre Vayan a la empresaria Piragoba 900 visitas Chévere Los denuncio ¿Quién lo publicó? No publicamos nada ¿Y a quién le interesan esas empanadas? Postres ¿Qué más da? ¿Dónde está mi plata Por la publicidad? Lo grabó con su propia cámara No tenemos nada que ver ¿Lo habrán hackeado? Miren O me pagan O pongo la denuncia Un momento Con todo lo dicho No tiene pruebas Por nuestra parte La denunciaremos En virtud del artículo 128 Injuria Por difundir mentiras Que atentan Contra nuestro honor Un año de trabajo comunitario Suerte en la corte Si quiere pintar vallas Yo no lo voy a dejar así Eres un genio Vengo por la tarta Pasa a la cocina Verá bien enseguida Un hombre vino por la tarta ¿Y ahora qué le digo? No se quedará en la cocina Para siempre Vamos Le explicaremos Ah Gennadio Perdone Vera Es increíble El mismo sabor No me lo creo Es igualito Estoy feliz de oírlo Mire Vera Le suplico Haga para mañana Uno de tres kilos ¿Cómo no? ¿Qué pasó? En pocas palabras Un pastel de supa Resultó mejor que el mío Al menos para Gennadio No te pongas mal El pobre no tiene gusto No es esto Es que soñaba con volver A probar el pastel De su difunta esposa Pero resulta que Su postre especial Era una simple torta Del súper Acabamos de enterarnos Por casualidad Habría que decírselo ¿Para qué? Ahora se siente feliz Me regalaste las emociones Que estaba buscando No se lo quites Quizás tengas razón Alguien publicó el video Conmigo Haciendo publicidad A la empresaria Pirogoa No es verdad Sus postres Son asquerosos Nunca vayan A comprar sus pasteles Antes de que te pongas A gritar Quiero decir Que es tu culpa Podrías ayudar Con la promoción Ahora empiezo A entender Sí, la tonta de tu hermana Arruinó a tu negocio Tengo diez pedidos Del postre de miel Me llaman adolescentes Y me piden La tarta del fastidio De gatúbela Primero no entiendo A qué se referían Oigan Renombremos el pastel Al fastidio De la gatúbela Yo lo sabía Es un éxito Chócalo cinco Prueben el fastidio De la gatúbela Esta es mi casa también Me quedo aquí Buen provecho Y espero verlos pronto Papá Entrega estos Y vuelve por los siguientes Papá me queda corto Mejor llámame Boomerang Sin más ¿Su cheesecake? Ajá Felices fiestas Hasta luego ¡Sasha! ¡Julia! Vuelvan mañana Por más ¿Vale? Un par de horas Pastelitos Es tu culpa Haberte acostado A mi lado No haberte acostado Con Maya Me alegro de compartir El techo Empresaria Piragoba ¿Qué tal? Conozca la dulzura Como si fuéramos Un prostíbulo Podemos pensar En el eslogan Ok Nuestro briefing Está enfocado A la crisis De nuestro pequeño negocio Léanlo Para llegar A la rentabilidad Debemos realizar Mínimo Un encargo al día Los costos De transporte Son elevados El tontín Tiene razón Muchos me están limitando Solo 500 rublos Por cada entrega En realidad Dice que le estamos Pagando demasiado ¿Cómo? Hay preguntas En la línea de cocción No Pero sí Hace mucho calor La crema se derrite Papa Sube el ventilador Viejo del sótano 500 rublos Es una entrega Papa Vale Lo subiré gratis Solo porque somos familia Buenos días empresarios No se pongan tristes Steve Jobs Comenzó en un garaje Disculpe por las molestias Cuando superemos los gastos Nos iremos a otro lugar Al dormitorio ¿Qué hay para desayunar? Yo tengo gofres belgas ¿Y usted? No lo sé Ahora es independiente Pide la malla Que te traiga el desayuno En la cama ¿Qué? Vera Sáquenme de un apuro También me encargo Que no alcance el tiempo Pagan el doble Por la rapidez ¿Qué tipo de pastel? Es un praga De chocolate El cumpleañero Lo quiere con bizcochos Rebañados en coñac Tome Tome las instrucciones Gracias por el pedido Pues mire Le doy el coñac del bueno De Armenia ¿Tengo coñac? Gracias Verita Señora Nadieshda La mujer se pone peligrosa Cuando tiene trato con el alcohol Y la lógica Yo asumiré esa carga Por usted No chinches Vejete ¿Dónde llevas el coñac? Seamos atrevidos Alexandra Te invito a cenar esta noche Al restaurante Grill Food Es un cupón de descuento Quizás robas unas flores Del cementerio Para regalar Búscate una enamorada De promoción Sashita 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 Está bien que te diera calabazas Yo no quiero un yerno como tú Don Víctor Estoy dispuesto a seguir sus instrucciones de padre ¿Qué yerno necesita Sashita? O sea ¿Cómo tengo que ser para que usted me ame? Quiero decir ¡Vera! Llama al control sanitario Tenemos una babosa en la zona de preparación Don Víctor Estoy haciendo el desayuno para Frida ¿Por qué no trabajas? Pedí un día libre por la mudanza y la aclimatación Deja libre la cocina Tengo que preparar un pedido Ahora que me emancipé Tengo dos hornillas por ley Quita tu huevo ¿Qué sucede? No me toques ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Qué manjar! Un combinado con carbón activo. Es Praga. Necesita entrega urgente. A los suburbios, mejor a la luna. Me envías a los suburbios con este tráfico. ¡Cuidado! ¡Casi me aplastas el pastel! ¡Me arruinaste el pedido! ¡Uy! ¿Me despedirán? ¿Dónde gano 200 rublos ahora? ¡Te pagan 200 en mano por cada pedido! Estás contratado. No, no quiero hacer las paces. No. No, no me entiendes. Yo trabajo. Tú llevar. ¿Ok? Quiero más. Contrólate. Subo 250. Toma. Entonces, otros 500 por eso. Vale. Aquí tienes la dirección. Dos hornillas son tuyas por ley. ¿Diga? Hola. Nadie ya me pasó su número. Le llamo por el Praga. Buenos días. Sí, su pastel personalizado está en camino. ¿Cumplieron con mis preferencias? Por supuesto, con los bizcochos remojados en coñac. Tendrá un toquecito de Armenia. ¿Qué coñac? El cumpleañero está dejando el alcoholismo. Se lo avisé. Gracias, Verita. Menuda. ¿Qué? Perdone, no le decía a usted. ¿Son del... Extra Radio? Claro que sí. Le pido perdón. Me hice un lío. Es que hoy tengo dos pasteles de chocolate. Todo en orden. Todo correcto. El mensajero está llegando su pedido. No se preocupe. Ah, ¿acaso cancelaron las multas por conducir borracho? ¿O te despidieron? Pague su parte, Uptimio. Acabo de abrir mi propio negocio. Me dedico al transporte. Me cansé de trabajar para un jefe. Mejor dicho, una jefa. Aquí está ella. Diga. Papá, hola. ¿Entregaste el pastel? Mucho pides. Estaré media hora. Estaré... Estaré, digo. Papá, no entregues el pastel. Tráelo de vuelta. Tengo que quitar el adorno. ¿Me oyes? Te espero. Tremendo problemón. ¿Sí? ¿Dónde estás? Pronto, media hora. Cancelo la entrega. Vuelve rápido. ¡Rápido! Entrega rápido, sí. Se acabó el negocio. ¡Tontín! ¿Llévas el carnet? Sí. Vamos a hacer recados. Le ayudaría, pero... He de ir al banco. Solo un par de horas. Ya empezamos. Te importan más tus cosas que tu futuro suegro. A Sachita no le gustará nada. Vale, vamos. Ah, te ayudo. Gracias, pero me toca aprender a ser independiente. ¿Te duele mucho? ¡No me toqué! Llévame al sofá. Ya voy. Bajaste unos kilitos tras la boda. Con cuidado, con cuidado. Lo siento, lo siento. Pido una ambulancia. No era pasteles por mí. Yo abro. Verita. Se me olvidó. El cumpleañero está dejando el alcoholismo. No ponga coñac. Se me olvidó sin más. Usted iba a darme el alcohol. ¿Sí? Sí. Tengo memoria de pez. Mira que ya no funciona bien, mi amor. La pastelería es un oficio muy sacrificado. Cuando se enteren en el barrio cómo le falló al cliente. Nadieshda, ¿encontrará la salida o le acompaña hasta la puerta? Te felicito. ¿Por? Nunca pensaste que iba a salir bien. Aquí me tienes. No llegó hasta el refri ni con grúa. Tengo que cocinar. Entonces, lo prepararé yo. No importa lo que hagas. Te saldrá huevo frito con macarrones quemados. Tú cocinarás. Yo seré tus manos. Te ofrezco mi ayuda. No, no espero nada a cambio. Pero el cliente sí. Cuidado. Me quemarás el embrague. No alcanza para uno nuevo con lo que me pagan. Ya hablaremos de eso. Dígame, ¿qué hago con Sasha? ¿Qué quieres que te diga? Te comportas como un... ¡Bicho lunático! No, tú no. Cambia de carril sin avisar. No eres un lunático. Eres un pisado. ¿Qué manera de balbucear cuando le estabas invitando a salir? Tienes que ser duro de matar. Suelta rápido. Estoy ocupada. Oye, Alexandra, presta atención. Esta tarde a las siete tienes cena en un restaurante. Ok. ¿Con quién? Conmigo. ¡Vete a la...! ¿Y qué? ¿Te rechazó? Aprende a caminar antes de volar. El ganador de la estrella Michelin por el mejor salchipapa está a tus órdenes. ¿Ves la cacerola? Sí. ¿Qué es? Está al lado de la espumadera. Ah, y la espumadera, ¿qué es? Separa las claras de las yemas. Agrega el azúcar y báte las claras. Ahora, agrega las yemas. ¿Para qué las separé? Siempre se complica la vida de las mujeres. ¿Vos? Allí está mi Yanquish Khan. Estamos a tiempo. El permiso está en orden. Lo dejé en casa. Estimados agentes, no pretendo meterme en los asuntos de la policía. Pueden arrestar a este. El pastel es mío. Mientras lo investiguemos, es una prueba. ¿Prueba de qué? En la caja dice Pira, Gova. Soy tu padre. Por eso el pastel es mío. ¿Enseño mi DNI? No se altere. Está embriagado. El pastel lleva coñac. Huele a alcohol. Señores agentes, ¿y si vamos a casa del detenido y les traemos su pasaporte? El pastel ya no será una prueba. Traigan su pasaporte y lo soltaremos. Gracias, yerno. Entonces, forastero desdichado, ¿cuál es tu dirección? ¡Gracias! 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 ¿Quieres esperar a que venga alguien? No quiero esperar que Verita nos dé una paliza. Fuerza la puerta. Será un allanamiento de morada ajena. Es propiedad privada. Se castiga con la pena de prisión de dos a... cinco años. Cuando te enfrentaste a los policías, pensé que era normal. No vale llorar. ¡Busca el pasaporte! ¡Lo tengo! ¡Lo encontré! Es él. Y este también. Todos tienen la misma cara. Nos lo llevamos todo. Luego veremos. Llama. Llama a la policía. Llama a la policía. ¡Rápido! ¡Ojo! Soy Valentín Volsky, del Servicio Migratorio. ¿Qué están mirando? Con una orden de registro. Vayan pasando antes de que los deporte a todos a su país. Vayan pasando. ¡Mukhaev! ¡Rustamov! Bien hecho. Vienes de mi linaje. ¡Kazakbaev! ¿Kazakbaev está aquí, no? ¡Kazakbaev no está! Este es nuestro. Lo confiscamos para aclarar los hechos. El resto lo arreglarán ustedes. Adiós. ¿Qué me dices? Seré tu aprendiz. Te lo paso. Andréi. ¿Diga? Hola. ¿Has visto un cactus malherido alguna vez? ¿Qué? Te invito a la exhibición de arte contemporáneo. ¿Al museo? Con mucho gusto. Me encanta el arte contemporáneo, pero hoy mi horario es nada flexible. Ok. Pero si te demoras, la exposición ya no será nada contemporánea. Vale. Adiós. Vete, vete. De irás a su casa. Seguro que tiene una faja de pelo natural para abrigar tu espalda. Y una cama más cómoda. Tú lo sabes mejor como experto en lechos ajenos. Ya veo. Ese guía tuyo te hará pasteles también. Dima, por favor. Mi cliente lo está esperando. Además, está demasiado lindo para estropearlo. Tonto. Tranquila, lo arreglaremos. Quieta, 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 quieta. Un segundito, un segundito. Toma, toma. Toma. Te ayudará a calmar el dolor. Por dentro. Tómalo. Tómalo, tómalo, bebe. 500 rublos por mi viaje de vuelta. No es coñac. Es un té. El pastel no lleva coñac. Pero este sí. Papa. Gracias por haber tomado el coñac para los bizcochos. Ahora tome el pastel y llévalo de vuelta. ¿Qué harían sin mí? Reclamo la doble tarifa por esta entrega. Te descuento el coñac. Polita, sabía que cambiarías de opinión. Si no vas a cenar con él, volveré a deserredarte. Me entró el hambre. Será solo una cena. Sin paseitos después. Acomódate. Con el cupón, podemos pedir un plato caliente con macarrones o puré de guarnición. ¿Qué haces? Dormiré aquí. Te duele la espalda. Gracias. En el refri hay filete y ensalada. Buenas noches. Buenas noches. Una mañana bonita empieza con sorpresa. Nos vemos en nuestro sitio antes de ir a la exhibición. Si te conviene, dime que sí. André. Con sorpresa, sea como sea, luego las alegrías del trabajo. Muchas gracias. Ya sé por qué la recomiendan. Una maravilla. Será una maravilla si no le sienta mal. La dulzura de los vecinos. Y cómo no el apoyo de querido papá. ¿Qué víbora? ¿Qué víbora? Ayer me metió una trampa. Hoy asustó al cliente. No es una víbora. Es que las mujeres no son capaces de comunicarse. No dejan de discutir. Ahora hablo con ella. Y lo resuelvo. Y para concluir esta hermosa mañana, llegan las noticias. Señora Vera. Hola. ¿Sabes, Julia? Quiere vender... Eso... Subirrímida. Pasa. Empresaria Piragoba. Lisa, ¿estás segura? Sí. Cuando se pelearon con el señor Dima. Julia se volvió loca. No me lo puedo creer. Es que necesita plata para irse a la casa. Y vivir sola. No lo soporta. Rayos. Está con un posible cliente. ¿Un cliente? Si quiere llamarla, mejor no lo haga. Será peor. Y no le contaré nada más. Todo es culpa mía. De hecho, no solo de usted. Ambos padres son importantes para sus hijos. Pero usted y su esposo se separaron. Sí. Gracias por contármelo. De nada. Julia y yo somos amigas. Estoy preocupada por ella. Sí. ¿Aquí tiene? Gracias. Sabe a bicarbonato. ¿Son de ustedes? No. Tenemos un proveedor. Y nadie se había quejado. No habrán probado nada nuevo. ¿Nuestra pastelería lo haría mejor? Pues la felicito. No sé si le interesa. Podríamos trabajar con su local. Señorita, llevamos ocho años con nuestro pastelero. Me parece que un joven tan elegante debería entender. Y estamos satisfechos. Guarde esto para el gerente. Buen día. Ya está. Le toca a usted. Bien, socia. Toma. Como lo pactamos. Chévere. ¿El último modelo? Gracias. Venga, cuéntame todo. Fue muy bien. Pero tuve que dar un toque más dramático a nuestra historia. O sea. Dije que Julia vendería su virginidad. Un golpe maestro. Haber visto. Pero Lisa. No es lo que acordamos. No se ponga nervioso. Tuve que asustar a su esposa. Está asustada. ¿Qué pasa? Haber dicho que es drogadicta, que sube a los tejados. Hace acrobacias. Ya lo hace. Se llama Rufin. ¿Qué tiene de malo? Y cuando la hija es una golfa. Menuda faena. Mi madre me habría matado. Vera. Porras, una amiga fue a comer empanadas y se rompió un diente. Había una moneda adentro. ¿Ahora qué hace? Yo haría empanadas con dientes del cocinero. ¿Y algo más legal? ¿Se puede armar un caso? Claro, debe de mandar. ¿Y puede ganar? Yo le sacaría un montón de plata. Y haría despedir al cocinero. Vamos a la cafetería y de paso me lo explicas. Te invito yo. ¿En serio? Vamos, claro. Ahora, vengo. ¡Vete, pavo bigotudo! No tienes nada que hacer. ¡Glavia, abre ya! No estoy para peleas. Si no te vas, llama a la policía. Llama mejor al domador de víboras. Porque aquí tenemos una. Te está jorobando la vecindad. ¿Qué dijiste? Pues... Digo que... Que se porta como niñas. Las dos. ¿Y qué hago si tu hija no pilla bromas? Ella es así. Lo siento. ¿Viste? Me dijo que te pidiera disculpas. ¿Por qué no vino a ella? Es tímida. Perdónala. ¿Para qué sirven sus disculpas? Mira, tengo que mover la nevera. Eso. Para lavar el suelo. Aquí están. ¡Qué lindos! ¡Qué ricos! Vuelve enseguida. Hola. Me lo podría cambiar. Tiene un hueco. ¿Y qué? Señor, un postre debe complacernos solo al gusto, sino también a la vista. Es feo. ¡Qué raro! Lisa no lo inventó. ¿Para qué lo haría? No sé. Mandemos a Julia al pueblo de mi hermana. Allí no lo venderá caro. ¿Estás de broma? ¿Y el cole? ¿Y sus clases? Podemos encerrarla. No, 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 no nos perdonará nunca. Tienes razón. Entonces no sé qué hacer. ¿Alguna idea? Sí. ¿Por qué? Somos adultos. Tenemos que calmarnos y recrear el ambiente familiar para una niña. con mamá y papá. Sí, está bien. Bueno, vamos a recuperar nuestra relación y vivir como antes. ¿Como antes? No se puede vivir como antes. Pero podemos fingir. No somos actores. Dima. Por Julia. Está bien. Lo intentaré. Seguro que no quieres. Toma. Ya estoy a dieta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? A ver, no está mal. Pero esperaba más por este precio. O sea, ¿te gustó todo? Qué va, te dije que no. Mira, pagaste mil rublos por tres pasteles y dos cafés. Si cocinas en casa y comemos en el trabajo, donde el café es gratis. Sí, claro. Anotado. Para la próxima. ¿Qué? ¿El estómago? Comí demasiado. Hay que dar un paseo. Vamos. Yulita, papá y yo justo vamos a cenar. ¿Te apetece? Hola, amor. Cariño, ¿puedes pasarme la sal? Sí, claro. Aquí está. Gracias. Vaya, qué familia más feliz. Parecía un comercial de mayonesa. ¿Se reconciliaran? Sí, nos reconciliamos. Olvidamos el pasado para volver a estar juntos. Eso. Ahora estamos felices. Mi amor, la sopa está increíble. Me alegra. Genial. Ahora solo falta ser parejitas de André y Maya. Yulia, ¿qué dices? Estamos bien. No te pongas irónica. ¿En serio? ¿Crees que no veo como a mamá le cuesta soportar tus abrazos? Yulia. No. De hecho, le sale muy natural. Les creo. No van a besarse. ¿Por qué no? Anda, pero qué asco. ¿No pueden dejar de mentir? Yulia. Esto es una joya, señor Víctor. Arreglo el grifo, el armario. Y puedo ver este de arriba. A ver por dónde miran algunas vecinas hermosas, si el tesoro no queda desaprovechado. ¿Quién tuviera tiempo para mirar? Uno no sabe con qué empezar. A preparar el pastel o correr al súper con las compras. Todo sola. Sola, solita. Las mujeres no deberían llevar bolsas pesadas. Venga, prepare su pastel y yo le compro todo. No, no, no. No hace falta. Además, ¿qué va a comprar? Tengo la lista. Los caballeros no aceptan plata de las señoritas. Ayer compré un celular nuevo. Mira, ¿viste? Puedo enviar mensajes y todo. Habérmelo pedido antes. ¿Qué hago? Cobro mi jubilación solo pasado mañana. ¿Puede pedir a Vera? No tiene plata. ¿Y provisiones? Es más fácil y barato. A ver, dame. ¿Qué pone? Leche, azúcar, harina, huevos, ¿ves? Hay que usar el cerebro. Iba en el patinete, cuesta abajo y... Acabé en el aire. No me rompí nada, pero... Me mordí la lengua. Hasta querían amputarle la puntita. Pero mamá no le permitió. Y se curó por sí misma. Por eso eres tan silencioso. Y yo, de pequeña, tragué una chincheta. Todos se asustaron, pero el médico dijo, no pasa nada, ya saldrá. No sé. Con ese punto agudo, si se hubiera clavado en el apéndice... ¿Qué? Peridonitis, absceso y muerte. Un caso típico. ¿Dino? Debes ir al hospital. Es... Es urgente. Nada. Cielos. Piensa a quién más podemos llamar. Yo no sé. Se lo pido, papá. Papá, llama por favor a Julia. A lo mejor te contesta. Está bien. La llamo. ¿A dónde vas? Voy a pescar con Eutimio. Vamos por carpas. ¿Y cómo te va a ayudar todo esto? Para el cebo. Es de toda la vida. Anda. Y este es tu típico traje de pescador, ¿no? Nadie está. Llevas nuestros víveres a esa arpía. No la llames así. Es más buena que el pan. ¿Desde cuándo? ¿Y si estamos enamorados? Pero tu hostilidad no nos deja estar juntos. No voy a patrocinar tu amor. Espera. Papá. Muy bien. Te cuidé, hija. Y me haces esto. Dame mi plata. ¿Qué plata? ¿Qué me hiciste gastar en el autolavado? ¿Será Julia? Hola. Hola. Explíqueme, ¿por qué clase de favores su esposo regala a mi hija un celular tan caro? Señor Dimas, dígale que no pasó nada. Puedo explicarlo. Eres un canalla. ¿Cómo pudiste inventar una cosa así? Pero fue lisa. Se pasó con las mentiras. Pensaba que hablaría de drogas o el roofing. Por cierto, ¿sabes que salta por los tejados? ¿Pero qué tejados ni tejados? ¿Sabes por qué tuve que pasar yo? Sí, diga. Sí, es mi hija. ¿En el hospital? Sí. ¿Está bien? Aló. Aló. Le duele. Me duele mucho. Creo que la siento. No la puedes sentir. ¿Y así? Un poco menos. Haremos una radiografía. Miren, la radiografía abdominal se hace en ayunas. No coman nada hasta mañana y se la haremos. Pero mañana voy a morir. Cálmese. Podemos hacerlo un enema para que salga de forma natural. ¿Un enema? Venga. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Qué dijeron exactamente? Ya había una intervención. Que no podía hablar. Y se cayó de algún tejado. Oye, cálmate. Llegaremos y lo sabremos. ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo llegaremos? Mejor me voy caminando. No, 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 no. Venga, venga, venga. Tranquila. Mierda. ¿Quién es? Tengo datos de que aquí se encuentra una mujer peligrosamente encantadora. Pues sube y deténgala ya. Hola, Víctorcito. Gracias. Buenos días. Teniente, tiene un momento. Llevo seis meses de capitán. ¿Qué pasa? Es que un desgraciado siempre arroja la basura por la ventana. Vamos, se lo muestro. Está abierta. Víctorcito, pasa y desdúdate. Ahora vengo. Será el viejo de Vera. ¡El cabrón me trae los víveres! ¡Ábrele! Anda. El segundo turno. Pasa. Nadia terminará de ducharse y puedes empezar. Víctorcito, mira. Víctor. Me ayudo con los enchufes. Sasha. ¿Por qué me está pasando todo esto? Venga, aguanta. Te va a pasar. No me dejes solo. Diga. Hola. Hoy en la cafetería nos dejó su tarjeta. Tiene una pastelería, ¿no? Sí, dígame. Nos gustaría trabajar con usted. ¿Acaso no tenía su proveedor? Mire, hoy una chica pidió un postre y se rompió el diente. No sé cómo, pero había un chincha adentro. ¿Qué dice? Buscamos otro proveedor. Está bien. Podemos vernos mañana y comentar los detalles. Gracias. Hasta mañana. Basta. No hay ninguna chincheta. Nos llamaron. Por mi hijita. Cálmese. ¿Apellido? Mi jefa. A ver. Julia Dimitriva, 16 años. Ingresó al departamento de cirugía bucal. ¿La cirugía? ¡Mamá! Se rompió el diente con un cupcake. Tuvimos que sacarlo. Un diente. Un diente. Estoy bien. Por Dios, un diente. Mi amor. Hijita. ¿Ves? Todo se acabó bien. Nada de chinchetas. Y en cuanto el enema es saludable. A veces. Mira, sabía que las mujeres son capaces de todo. Pero esto... ¿Y así? ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor. Si quiere, puedo tocar un poco más. Cobro por horas. Claro. Viene mi chica y lo arreglamos. Pero ¿cómo llegó allí una chincheta? Terrible. Hay que comer en casa. Hay que mandar una inspección allí. O no. Mejor que compre nuestros postres. Me encargo. Les amenazaré con... ¿Juicio? Sí, buena idea. La familia unida. Todo lo a mí. El viejo imbécil. Nadie me espera. Nadie me ama. Ni me respeta. No, no. ¿Qué dices? Te amamos. Papá, perdónanos. Sí, de verdad. Van en serio. Con la señora Nadiesda. Lo aceptaremos. Que se vaya al diablo. Ese adefesio. André. Tome, es para usted ¿Quién se convierte en pastelera de encargos? Las que están de bajo maternal, las que odian los horarios de oficina y las de amas de casa como yo, que cocinábamos para nuestras familias Cinco años atrás ¡Uh, hermoso! Será tan dulce como tú En la actualidad Cuando recién emprendes tu camino, tus postres son algo jorobados y no muy sabrosos Solo les agradan a nuestros queridos Está divino Aunque algunos disimulan el asombro Papá, ¿qué te preparo? Papitas fritas Pasa el tiempo, unos evolucionan Otros no pasan de aficionados y decoran sus pasteles como si fueran canteros Yo quiero aprender de los mejores para hacerla mejor Con un suave movimiento, ¡voilà! Falta el último toque Masterclass del chef Patrice Loran Un momento, no quedan plazas Empresaria Piragoba ¿Y esa cara de fúnebre? ¿Hiciste pastel parón en tierra? Soy una tonta Se me olvidó lo del Masterclass de Patrice Loran y no quedan plazas A saber cuando vuelve a Rusia otra vez ¡Uy, es Patrice Loran! El mejor pastelero de Europa No te agobies Una vez perdí la fiesta del barrio Me puse tan triste, pero ahora me da igual Hola, Lita Hola, Valentín Me sirvo un tecito y en breve empezamos nuestra pequeña asamblea Sister, descuida, ya eres una experta Hijita, para comer tu pastel de miel, me pongo la dentadura de gala Los postres de Mews nos subirán a otro nivel y nos permitirán ofrecer nuevas creaciones Ve al restaurante a buscarlo Llora, amenaza, suplica, no sé cómo te llegaste a cazar Eh, pájaro secretario, pasaron tus par de minutos, empieza la reunión Sí, sí Le agradezco, don Víctor Empezaré con buenas noticias Acabo de registrar nuestra empresa Perfecto Gracias, Valentín No hay de qué, somos familia ¿Ahora nos podemos promocionar? Por cierto, papá, lleva el auto al taller de aerografía ¿Qué cosa es? Para que decoren el carro con nuestro número de teléfono, el nombre y algún pastel Cobran una fortuna por unos pintarrajos Aerografía sigue siendo un antojo caro Por cierto, el primer aerógrafo fue patentado en 1800 Me encantaría conocer más, pero me importa un pepino Sasha, ¿crees que debería ir igual? Y arráncales la invitación Ve, ponte algo provocativo Ya entiendo, ya entiendo En el trabajo ni una palabra sobre nosotros Según los sondeos, el 26% de los encuestados creen haber encontrado su amor en el escenario laboral Mira, Timo Ayer nos besamos Pero fue un plan de amigos Te quería apoyar después del enema Siempre lo hago Espero en la puerta del hospital y les pregunto a cada hombre Caballero, ¿sale después de un enema? Tino, eres un buen chico Pero no eres para mí Dejamos atrás lo de ayer y vamos a trabajar juntos Creo que ya no podrás seguir trabajando juntos Hola jóvenes ¿Lo han pintado ustedes mismos con esos desodorantes? Sí, bien hecho ¿Pueden dibujarme una cosa en mi carro? ¿Cómo qué? ¿Otro auto moderno? Chistoso ¡Muestra el respeto! Mi carro tiene la edad de tu padre Es vintage Dale Por cinco mil se lo pintamos ¿Te crees artista de la nación? Cuatro mil y trato hecho ¿Qué necesita? Mi hija hace unos pastelitos de tortitas de muerte Quiero algo fresco, juvenil, impactante y cautivador Que todo el mundo quiera llamar y hacer un pedido Abuelito, tiene un concepto ¡Qué concierto! Le dije que ella hace pasteles Mire Para que pongan aquí Su número Y agreguen ahí Pirago va Ok El anticipo primero Niño Rescaté mi plata de una estafa piramidal Un día antes de que quebrara Nunca pago por adelantado Pero les doy una parte Volveré en una hora ¡A pintar! ¡Allá vamos! Vera Le di un beso a saluditos Creo que quiere despedirse ahora No sabe que besarás tan mal ¿Para qué lo hiciste? Me dio pena Es que oye Que no sé besar muy bien Él hizo algunas expectativas Y ahora quiere que tengamos relación No voy a acostarme con él Solo porque sabe bien de contabilidad En realidad quería decir Que podríamos trabajar con otro gestor En línea Le pagaremos 20 mil Para que se encargue de nuestros asuntos Compartiremos los gastos ¿Cómo? ¿Sabes cuánto gané con nuestro negocio? Nada Solo jaquecas No pienso invertir Hablaré con el tontín Para que cambie de idea ¿Cómo? ¿Le bailarás un striptease Con un ritmo meloso De fondo? Sasha Estoy bromeando Claro que sí Buenos días Disculpe Quería preguntar por el masterclass Buenas No quedan plazas Ninguna Y no habrá Ni un participante Es enfermado Ha muerto O ha devuelto su entrada Podría agregarlo A la lista de espera Es una lista imaginaria ¿Cierto? Procure que el aire acondicionado No supere los 19 grados ¿Habrá alguna posibilidad De entrar en una plaza para mí? Pagaré el doble Señorita Usted se creerá muy especial Entienda que muchísima gente No pudo entrar No vamos a hacer ninguna excepción Disculpe Diga No quedan plazas Ninguna Y no habrá Ni un participante Se ha enfermado O muerto Buenos días Señor André Me encuentro un poco malita Y si te pago un extra Entrarás a trabajar No surge una grabación Si estoy en una hora Oye Sasha Viste a Vera hoy ¿Cómo se encuentra? Empolvada de harina Como siempre Ayer no contestó el teléfono Tampoco volvió a llamar hoy Todos por su francés El pastelero francés Un tal Loran Vera soñaba con visitar Su masterclass Pero las entradas se agotaron Ahora está buscando Cómo entrar Ya lo veo Nos vemos Adiós Hasta luego Olis Hola En la carpeta azul El alta del registro de autónomos Y en la seguridad social En el agua marina Están las claves Para los certificados electrónicos El azul profundo Es para los datos fiscales Y el estatuto En el azul celeste Están nuestros contratos laborales Y el tuyo De Vera El señor Víctor y el mío Excepto el mío Pues yo me despido Valentín Yo no quiero que te vayas Te necesitamos Yo te necesito Somos familia Me necesitas únicamente Para llevar nuestra contabilidad Únicamente no ¿Para qué, pues? Verás Hola, chicos Olita Hola, monstruito Vamos de paseo Vamos, vamos No te lo quería decir No podemos estar juntos Porque Julia Está enamorada de ti ¿Qué? Sí Mírate Eres Mayor Bonito Gentil Listo Carismático Eso es Julia Es una Adolescente Le atraen los hombres mayores Por eso no podemos estar juntos Yo no quiero que ella odie a su tía Lo entiendo Cuando era mozo Me enamoraba de mujeres maduras Hasta ahora me hechizan A Julia se le pasará Algún día Le enamorará algún hombre atrevido Y nosotros podremos estar juntos Tienes razón Me quedaré Devuelve mi carpeta De despido Está en la carpeta Celeste Esa es agua marina Y eso de azul profundo Aquí está el celeste ¿Esta? Sí Dino Ahora vuelve a Julia ¿Pero qué sinvergüenzura es esta? Es fresco y llamativo Todo el mundo querrá pedir unos pastelitos así Yo sí Escuchen ustedes ¿Acaso se creen Van Gogh? Les cortaré las orejas Si no me vuelven a pintar como es debido Abuelo, no pintaremos nada más Hicimos el trabajo Páguenos los dos mil rublos Les sacaré la foto Para enviar a la comisaría Van a la cárcel Por causar daños en la propiedad Su celular no tiene cámara ¿Sí? No tiene Pero yo tengo una barra Para darles una golpiza Abuelito, tranquilo, tranquilo No se ponga nervioso Lo arreglaremos Pero se nos acabó la pintura Falta plata para la nueva Unos tres mil Tres Tres Con unos mil aguantarás Compra la pintura Empieza tú Yo te voy a controlar Chef Loran ¿A qué quiere usted? Yo no miro ¿Me está grabando? Perdone, no hablo francés Ahora lo traduzco Buenos días Me llamo Vera Me encantaría acceder A su masterclass El sonido Un momentito Loquito Disculpe ¿Está loca? Le pido perdón ¿Tiguridad? No es lo que pensaron Le pido que me escuche ¿Tiguridad? Valodia, me da igual Que este francés se altere Llama al director del local O bien mi esposo Obtiene una entrada O bien mañana Les visita la hacienda Los bomberos Y la sanidad Y si no los quiere ver Que se ponga dócil Sé que estás haciendo Estoy comiendo Eres un genio Quiero hablar contigo Sobre nuestro Pequeño secreto Espero con ansias ¿Cómo te lo explico? Un perro Ha de estar con un perro Y un cachorro Con un cachorro ¿Entiendes? No mucho Por ejemplo Un león maduro Y Atractivo Ha de estar con una leona No con una pequeña antílope Claro Se la comerá No No es por eso El león escoge su leona Según su edad Experiencia E idiosincrasia ¿Trabajaste en un zoo? No entiendo ¿Qué quieres de mí? Te lo digo directamente Julia Me gustas Eres joven Y hermosa Pero hay aspectos jurídicos Que interfieren En nuestra relación Potencial ¿Chiquita? Escucha El Ulis me está coqueteando ¿Qué? Dice que es un león Y yo su leona O su antílope No me entero mucho Está súper raro Se lo contaré a mamá No lo hagas Ella tiene suficientes problemas Hablaré con él Cuando venga ¿De acuerdo? Ok, ok, vale Gracias ¿Dónde está la puerta? La acompaño Para que no termine En el baño de caballeros ¿Quién consigue una entrada? Una engreída movió sus contactos Llámale y dile que la esperamos Entonces ¿Encontraron aquella La más especial Para una plaza adicional? Señorita, adelante Un momento ¿Quién es ella? ¿Será una amiga De un amigo suyo Que no sabrá diferenciar Las magdalenas De los cupcakes? Pero quiere una foto Con Patrice Loran El gran chef Está dispuesto A renunciar A sus principios Son todos hipócritas Perdonen Diga Aló Somos del masterclass Es usted Vera, mi jeva No, no se preocupe Patrice, el hipócrita Le enseñará A diferenciar Las magdalenas De los cupcakes No hace falta Mejor que me vaya Menudo carambón Igualito a mí Sasha, ¿sígues en el trabajo? Estoy en media hora ¿Cómo vas? Media hora, sí ¿Qué tal un vinito Para relajarnos? Cállate Vale, te espero En media horita Chao Hola Hola Faltan dos horas Para el masterclass Almorzamos ¿Fuiste tú? ¿Por qué lo hiciste? Quería ayudarte Yo no te pedí ayuda No iré a ese masterclass ¿Por qué? No quiero que me vean Como un arrogante Con influencias Que consigue lo que quiere Solo con una llamada Ayuda cuando te lo pido No te pediré Relájate Y ocúpate De tus asuntos André El masterclass De Patrice Loran Entrada de participante Diga Aló ¿De dónde lo sacaste? No fui yo Fue Leonita Gutin ¿Un cantante? Una de las participantes Prefirió bailar en su concierto En vez de ir al masterclass Rayos Yo también preferiría Ir al concierto de Gutin Había dos entradas La segunda la tuve que regalar A cambio de la lista De los participantes Podría recuperarlo si quieres Pero no es en la primera fila André Fue una broma Soñaba con este masterclass De veras Siento que se arruinará La cena de ayer Y por no volver a llamarte Es que Se me juntó todo Tranquila Podremos compensarlo Después del masterclass Está bien Hasta luego Don Víctor Está hecho una Cleopatria Voy No podré dormir Me lo pondría en el salón El cuadro merece El primer plano No se mueran de risa Es arte contemporáneo Un movimiento novedoso ¿Gol será? Narcisismo No lo estudiamos en mi academia ¿Acaso eres artista? Se lo dije mil veces Me gradué en la academia de artes Casi Ajá Por eso no quiero perder mi tiempo Escuchando tus idioteses Bueno, vente ¿Qué? ¡Que me siga! Le dije Julia Julia ¡Venga! ¿Están allí? Tino, abre Valentín Es una menor de edad Es un delito Tú lo sabes mejor que nadie El artículo 134 del código penal Qué pena que no haya delito Por mentiras ridículas Oigan Les pido perdón Se me fue De Adrede Se me escapó sin querer Los seis próximos meses Te llamaré tita Sasha Julia Eso es muy cruel Valentín ¿Sabías que el jugo de calabaza es un somífero natural? Como la miel y los plátanos No sé Pero, ¿cómo lo haremos sin ti? Tan listo Toma Aquí está la documentación de la empresa Suerte Valentín, espera Nada más pensar en ti y Julia juntos Me puse celosa Tal vez lo nuestro pueda funcionar Muy tarde Muy tarde De broma Quería enseñarte una lección Sabía que eso pasaría Para mí Era su libro abierto Gatita mía De algún modo Estaremos juntos Ah, ¿y cómo está nuestro Rafael? Tiene pezuñas en vez de manos A veras de chiquita le picaron avispas y estaba más graciosa Y eso, ahora entiendo por qué te echaron de la academia Me fui solo Tenía mi punto de vista Pero quisieron encasillarme ¿Sos puntos de vista? Claro Llego a ser un Gran conserje Cualquiera puede ofender a un artista Quéjese Gato por liebre Mañana retiraré la plata de mi libreta Para pagar a los artistas de vera La pongo aquí Después la comerás Dios mío de mi vida Pero qué caricatura más horrible Le voy a matar Es una caricatura Primero pensé que era tu retrato Tiene la nariz igualita No lo digo en serio Buenas No hagan ruido Nuestra hija está durmiendo Me tengo que ir Adiós Los pasteleros de encargos Somos como parientes Los clientes apenas se comunican con nosotros Pero estamos encargados de participar en sus festejos Nos alegramos de sus buenas noticias Ellos tienen hijos y nosotros los nuevos pedidos Los pasteleros de encargos sabemos a qué héroes quieren perecer sus hijos ¿En qué equipo de fútbol desean jugar? ¡Anton! Y luego el círculo se cierra y preparamos un pastel de bodas para un hombre adulto que hace poco soñaba con ser una tortuga ninja Pero lo más emocionante es hacer pastel para un baby shower O en otros términos, un pastel sorpresa Sabemos el sexo del bebé antes de que sus padres y preparamos un pastel de cierto color Los futuros padres cortan el pastel y descubren finalmente si es niño o niña El pastel de color azul es un niño y el rosado es una niña Aquí es cuánta alegría puede traer un simple colorante alimentario Y los buenos pasteleros de encargos Empresaria Piragoba Acabamos de volver de ecografía Si no le doy el sobro ahora mismo, lo abriremos nosotros Mañana por la mañana el pastel estará listo, se lo llevaré Viven en la casa 23, ¿verdad? Sí, pero celebraremos en un restaurante Necesitamos entrega, le enviaré la dirección Vale Los acompaño ¿Quiere comprar un cuadro? Sí, me gusta Es un garabato Pero a Vera le gustará Politas Bueno, me tengo que ir Buenos Sasha Tengo algo para ti Eres una chica hermosa Y me preocupa que a veces vuelvas a casa Noche Por eso Un regalo para ti ¿Qué demonios es eso? Es una careta ¿Qué pedís de China? Mira Te vas tarde a casa De noche Te pones la careta Un maníaco te mira y piensa Seguro que es un ogro Te das asco y se va Y tú estás a salvo Y si los sin techo piensan que soy una de ellos No les daré asco Veo por dónde vas Te acompañaré a casa Todas las noches Dijiste que lo nuestro Podría funcionar Buenas Saluditos Valentín No quiero que los compañeros sepan de lo nuestro Los romances de la oficina alteran el ambiente Y No quiero ir con prisas Buena sugerencia Te favorece relacionarte conmigo Por lo tanto Esta noche cenaremos juntos Tú, yo y mi mamá Valentín Te lo dije ya No digo de cenar aquí Seré en mi casa Solo una cena A las 7 Uff Y ya llegó tarde Casi se me olvida Es tuyo El carro no está a la venta Papá ya puso otro dibujo sobre esta horrible caricatura Si haces una nueva caricatura tendré que matarte Te llamo luego Lo siento Adiós Tu novio Pensé que íbamos mejorando Se mejoraría si inventaras la máquina del tiempo Regresarás al pasado y no te hubieras acostado con chiquitas Entiendo ¿Viste un sobre? Lo puse aquí Cuando inventen la máquina del tiempo Sabremos dónde lo pusiste La ventana está abierta Se habrá volado ¿Sí? Sasha, tengo un problema Igualmente Estoy a un paso de matar No te imaginas cuánto me agobia Lolis Podemos encontrar a otro abogado Él piensa que somos pareja No puede romper con él Dale motivo para cortar contigo Es una buena idea Se sentirá culpable y seguirá trabajando para nosotros Por cierto, es fácil de hacer Sal con él una semana Él verá la cochina que eres y se irá corriendo Es mucho tiempo Esta noche cenamos con su madre Le caeré fatal y Tino me dejará Es un niñito de mamá Adiós Espérate, llamo por mi problema Sí, 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 sí ¿Qué pasó? Mi vecina Asia me pidió un pastel sorpresa Y el sobre con el sexo del bebé desapareció Ya busqué por todo el patio Arruinaré su celebración No es un problema Asia vive en la casa de al lado Entonces acude a la clínica del barrio Vera, no te preocupes Ve a la ginecología El médico te dirá el sexo del bebé Anda Te llamaré después de la ecografía Es coña No Es café concentrado Olita, mamá de Tino Buenas tardes, Alexandra Un placer conocerle Ayer Tino habló de usted toda la noche Mientras jugábamos al bingo Mamá ¿Qué mansión? Haberla visto antes no te habría ignorado ¿Qué es eso? ¿Una rata? No Es mi gato Anubis Hola, ¿dónde hacen las ecografías? Oye, atiende a las embarazadas ¿De cuántas semanas está? No estoy embarazada Mi amiga hizo una ecografía hoy Me gustaría hablar con su médico ¿Fue hoy? Diríjase al despacho del doctor Krulow Consulta 8 Gracias Señorita, al otro lado Gracias Perdone, ¿puedo entrar para hacer solo una pregunta? Una ya entró para hacer una pregunta Estuve allí 40 minutos ¿Tenemos que esperar otra hora más? Yo quiero servir ¿Tiene cita con el doctor? Me gustaría pagar la ecografía de embarazo Pero no está embarazada Lo estoy ¿Se me olvidó? Son hormonas, ya sabe ¿El primer trimestre? Sí Son 3.800 Paguen la caja, por favor Así me divorcié de mi tercer esposo Él tuvo que vender su depa Dino, ¿no queda más vinito? Solo compré dos botellas ¿Dos botellitas para los tres? En el instinto debíamos más Hijito, creo que hay una botella de coñac en el aparador Ve a buscar Veo qué pretendes hacer ¿Sí? No sé cómo Valentín te convenció para que vinieras Pero quieres irte de aquí Entonces, ¿por qué no me echa una mano? Explíqueles, hijito, que no pertenezco aquí Tengo una idea mejor Son esmeraldas y oro blanco ¿Sabes cuánto cuesta? Tres meses Te pido que estés solo tres meses con mi hijo ¿Usted qué gana? Es por mi hijo Es obvio que le gustas En realidad, es por mí Estoy harta de cuidarlo todo el tiempo Tiene 35 años y cada noche juega al bingo con su mamá Preséntalo a la gente Salgan de paseo Vayan al cine No tiene ni amigos ni intereses Y tal vez si finalmente suelta la falda de su mamá Tres meses y la pulsera es mía A noves quiere acompañar ¡Qué lindo! No lo vi bien al inicio ¿Puedo agarrar? Claro que sí ¡Qué cuchicuchi! Es un amor ¡Qué lindo! Hola, pase, pase Ahora vuelvo, por favor Hola, hijo Hiciste los deberes Hazlo, hijo Hola Despeje la parte de arriba y recuéstese en la camilla No, no Es que quería hablar con el médico Señora Aquí hacemos ecografías Podré hablar con su ginecólogo Recuéstese en la camilla Tenemos 15 minutos para cada paciente No, no, no Yo no Bien Ahora ponte con la geografía y lo revisaré luego todo ¿Cómo que no? Ahora dime ¿Acaso no te compré lápices nuevos este sábado? ¿Cómo? Hijo, te llamo luego No estoy embarazada Se lo explicaré Entiendo que la señora Asia es vecina suya Pero no puedo decirle el sexo de su bebé Por favor, por favor Es solo para su festejo ¿Qué tal si prepara un pastel? Para su hijo Se lo hago con cualquier personaje que le guste ¿Se acuerda o va a tener una niña? ¿Y qué? Es el aniversario de mi hijo al fin de semana Hagamos un pastel también Creo que le gustó ¿Por qué está tan mojado? Un dato curioso El gato esfinge es el único felino que suda Lo siento Es mi trabajo Un momento ¿Sí? Hola, Tino ¿Hoy nos pagan el sueldo? Hoy no El jefe André iba a acreditar los montos Pregúntaselo a él No, ahora va a ser imposible El futuro papito se encerró con cara de amargado ¿Papito? Sí Dejo embarazada a Sacha ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Hoy escuché que Sacha Se hizo un eco para saber el sexo del bebé Mi oído profesional nunca falla Por eso el jefe hoy está de mal humor Quiere esquivar una paternidad no planificada Sacha tendrá que buscar otro ingenuo Dino Sus aretes son hermosos ¿Más té? Alexandra, tienes que irte Es hora de jugar al bingo con mamá Suelta a Nubis Mamá te acompañará Podemos jugar juntos No, tú no puedes Voy por el bingo ¿Qué le pasa? A veces los fríjoles le causan gases No debería haber hecho esta ensalada No se preocupen Su hijo y su pulsera están en buenas manos Mañana le prepararé al Olys Valentín Algo especial Gracias por llevarme Papá se fue al municipio a reclamar las facturas de luz Su pasatiempo favorito Nos querían cobrar una tontería más ¿No te distraigo mucho? No Está bien Hay la entrada Gracias Es obvio que no ibas a llevar a un montón de niños en tu carro Si tienes prisa, vete, regresaré por mi cuenta Sí, ya voy Adiós Ecografía Embarazo Primer trimestre Igeva Vera Muchas gracias por el pastel Es increíble Me alegro que le guste Me encanta Y a mi esposo le harán feliz a los bizcochos azules ¿Azules? Sí Son rosados Es niña Sí, una bebé Es decir, una niña Pero yo misma cambié los sobres y puse que es niño Para que lo haga de color azul Como suponó la niña Ya Perdí el sobre Y fui a ver a su médico Espera ¿Por qué cambio los sobres? Porque mi esposo sueña con un varón Quería que estuviera feliz en los últimos cuatro meses Pero luego nacerá una niña ¿Y qué? ¿Luego diré que la ecografía no aceptó? Asia Hay que cortar el pastel Todos están esperando Gracias por el pastel Está buenísimo Gracias por arruinarme en la fiesta Jamás volveré con usted Espere reseñas negativas Estimados invitados Atención Empezamos la fiesta Vamos a cortar el pastel ¿Lista? Tendré una niña Hola ¿Ya ves? Funciona Nadie me acusa y estuve solita viajando en el coche del tren También me querían dar limosnas Tengo que trabajar Valentín Desde ayer estás muy tenso Estás celoso de Anubis Hola Señor André Tenemos que hablar Tiene en otro momento No, ¿ahora? ¿No le da vergüenza? Sé todo sobre el embarazo Debe casarse con ella Primero Yo decidiré qué hacer Y segundo No es asunto tuyo Es mío Es mi mujer Y debe casarse con mi mujer porque Está embarazada de usted ¿Qué? ¿Tu mujer? Vera Me refiero a Sasha Vera también está embarazada ¿Qué? Bueno Si no se casa con Sasha Te... Te reviento la cara Valentín No seas tontín ¿Quién está embarazada? Sasha sale contino No es eso No estoy embarazada Y Vera tampoco ¿Quién está embarazada? Yo no sé nada Él me dijo que está embarazada ¿Y tú crees todo? ¿Quién te va a hacer caso? ¡Alto! Ahora hay que entender ¿Qué es lo que sucede aquí? Sale con saluditos Mi perrita Hola Hola, Vera Necesito hablar contigo Y por favor No me interrumpas Sé que estamos pasando por un mal momento Muy Muy malo Y entiendo por qué no me dijiste nada Pero quiero que sepas que Estaré feliz con este bebé Aunque no sea mío Porque eres mi esposa Y los voy a amar Dima ¿Me estás confundiendo con otro amorío tuyo? Estamos en nuestra casa Soy Vera Esta es nuestra perrita Frida ¿De qué estás hablando? No es mi recibo Quiero decir ¿Es mío? Dima gracias No estoy embarazada Es una larga historia Así que pensaste que yo te estaba mintiendo Quedé embarazada de otro Y decidí engañarte ¿Es lo que pensaste de mí? Yo solo Me eriste gravemente Las relaciones se basan en la confianza Y tú no confías en mí Por eso no podemos estar juntos No lo sé Tal vez debería pasar un tiempo Y podrás ganar mi perdón Haré lo posible Pero no será pronto Estoy muy ofendida Dile a tu madre Que ayer me la puse Y olvidé quitarmela Me imagínate ¿Qué? Digo, Andrey pensó que estabas embarazada de él Y el Lolis pensó que yo estaba embarazada de Andrey Montaron un circo Tenía miedo de que se mataran Así que Andrey pensó que yo estaba embarazada Sí, y el Lolis pensó que yo estaba embarazada de Andrey ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? Hola Siento haber estado tan sombrío esta mañana Tenía muchísimo trabajo Andrey ¿Por qué me estás mintiendo? Sé que te asustaste Siempre tenías miedo a la responsabilidad Mira Van tres días que no contesté a mi llamada ¿Qué ocurre? ¿Te pesa? ¿Te ayudo? Gracias Yo puedo levantar el peso No estoy embarazada Vera Espera, por favor Escúchense Es verdad que me asusté Pero créeme Estoy listo para una relación seria Me alegro Ahora Búscate a otra enamorada Porque yo tengo esposo ¿Volverán a estar juntos? Vera Podemos hablar ¿Valentín? ¿Valentín? Vera Pasa Haciéndate Quiero hablar contigo Agarra Dime ¿Qué me pasa? Para empezar Estás ebrio Estás en calzoncillos En mi cocina Tal vez no debería haberte dado la llave Ah, mi pantalón, cierto Derramé el vino Lo lavé Allí se seca Es demasiado Explícame ¿Por qué Sashita prefiere estar con Canarias? Eso viene de familia La adoraría La pondría en un pedestal Tendríamos unos niños maravillosos Listos como ellas Y bonitos como yo No Sería al revés No seas tan exigente Eres muy encantador ¿De verdad? Sí Eres Responsable Detallista Pero Eres Un pastelito regular No entiendo Mira Lo mejor de ti Está guardado muy adentro Cualquiera No querrá llegar hasta tu corazón Por tu vulgar envoltorio ¿Cuál te gusta más? Este con frutitas Sasha también escoge las frutitas Sin llegar hasta el relleno ¿Ves? No Vale Haremos lo siguiente Vas a tu casa Duermes Vuelves mañana Para que te convierta En un pastelito bonito Puedo comer otro Empresaria Doble whisky por favor Caballero traiga la cuenta Por favor Arrendaré un tema en nuestro barrio Nos vendrá a mano Cuando tenga una oferta Te llamaré Vale Imagínese Saco el plafón De la despensa Del suboficial La mete un pescado Y devuelta a su sitio El suboficial pone la luz El pescado se caliente Y apesta Que lo veas Y el otro no sabe De qué es la peste Amigo Por una sola vez Cuente algo de mujeres Da la impresión Que en la vida No tuviera nada más Que el suboficial Y su pescado Y tú no sabes Cortejarle un pez Solo te queda escuchar Señor Ultimio Sí Viene el fontanero En media hora Dele la llave De mi apartamento No problem Estimada Vera Buenos días No sé qué hacer Para que me perdone Por lo de ayer Llevas pantalones Ya es muy prometedor Son mis favoritos Ahora parezco Un pastel bonito No estoy segura Es un clásico Es verdad No vas a una entrevista De trabajo Para los servicios secretos Quítatelo Con cuidado Por favor Ahora es el turno Del chaleco y la mariposa ¿Qué tienen de malo? Desharemos de todo Que te compra mamá Para la fiesta de graduación ¿Podría dejar los zapatos Y el pantalón? Sí No puedes ir de compras desnudo Pavel Faltan retoques En el último track de Putin Necesito tu opinión imparcial Venda su estudio O compre una cafetería Muy gracioso Mira Cuando un hombre casado Rienda un depad Para una joven Ellos tienen Una aventura Sin lugar a dudas Gracias Es lo que pensaba Este postrecito Puede presumir ante mi hermana Un dato curioso En la antigua Persia Los postres Y lo más importante No más datos curiosos ¿De acuerdo? Bueno ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tengo un plan Conozco perfectamente Los puntos débiles de Sasha Es muy celosa Y no le gusta perder Ya veo Le diré que también soy celoso Y no me gusta perder Esto nos unirá Tino No intentes encontrar El camino al corazón De una mujer Sigue la guía Andrei Eutimio Dígame la fecha Creo que me vendieron caducado Sin gafas No veo nada De aquí dice Hasta el 20 Está bien Gracias Da Oho ¡Sasha, abre! ¿Hoy que viene, Rubin? No acepto flores de desconocidos. No es para ti. Señora Vera, traigo informe para la hacienda. Firme. Gracias. Valentín, ¿nos acompañas para tomar un té? No puedo. No quiero llegar tarde a mi primera cita. ¿Lo escuché bien? ¿El Lolis tiene una cita? Eso parece. Hoy huele a perfume, no a desodorante, pino silvestre. Sí, parece el perfume de tu esposo. ¿Se ve galán? ¿Y esas flores? Ahora te arrepientes. ¿De haber perdido a tu admirador adiestrado? ¿Admirador? No. Más bien una pizza congelada que sirve cuando no hay nada más para comer. Pasó muy rápido de ti. Seguro que encontró a alguien mejor. ¿Vio, Miki? ¿Qué? ¿Uno mejor? Vera, descubrí... Arrendar departamento por día. Ya está. Sasha mordió el anzuelo. Tu atuendo hizo su contribución. Sí, usted tenía razón. Es irrebatible que merezco lo mejor. Por tanto, Sasha llena de mi interés, salgo con otra. Valentín, Sasha no está aquí. Deja de hacer el papel. Lo digo en serio. Sasha está en el pasado, donde yo era un perdedor. Ahora disfruto de mi nueva vida como ganador. Valentín. Valentín. Gracias por hacer de mí un postre tan apetecible. La cuadrilla se desata la competencia comprando toda la margarina para sus tortas. Basta ya. Deje de gruñir como si fuera un perro anciano. ¿Quién se atreve a morderla cuando tiene amigos en la comisaría? ¿Su agente de barrio le sirve de protección o más bien de diversión? No se cansa de chinchar. Somos adultos, madura de una vez y en tierra y la hacha de guerra. Sí, el gobierno también pidió que el edificio no elevar el edificio. Víctor, le digo la verdad, que quiero que vivamos en paz y nos respetemos como vecinos. ¿Qué le parece si vamos a tomar un café? ¿Le invito? Bueno, siempre llamo al sosiego cuando me invitan. Es maravilloso. Pero usted tiene allí... ¿Qué tengo? Eh, comodidad. Pasillo. Suelo. Nos vemos en media hora. Me voy a cambiar. Busco departamento en su barrio. PELEMrows en su barrio. Es maravilloso. Pero lo que sepa. Simplemente. Después de hebatelo a beber del plato. Apoyadas en su barrio. A herkes en mi casa. Para siempre. اهAY. ¿Nadieshda? Uy, Víctor, disculpe, no estoy lista aún. Nadieshda, tal vez podamos tomar un café en su casa, solucionar el conflicto donde se originó. Ahora, usted y yo nos habíamos peleado aquí. ¿A qué? La última pelea. Sí. Pues aquí deberíamos hacer las pases. Reemplazar, como quien dice, el aura hostil. Ahora el aura de la amistad. Víctor, ¿está usted seguro? ¿Vamos a una cafetería? Me da puro, pero es que hay un olor desagradable en mi casa. ¿Un olor? No será el espíritu de reconciliación. Pues está bien. Bastante fresquito. Mis ojos son sensibles a la luz intensa. Además, el entorno íntimo favorece la reconciliación. Siéntese. Buenas, le llamo por el anuncio. ¿Es el propietario? Sí. Le pido disculpas, no puedo hablar ahora. Le envío un mensaje. De acuerdo. ¿Está buscando vivienda para usted? Para una joven. Puede visitar el departamento hoy a las siete. Ok. Vendrá solo. Con la muchacha. Ahora le envío la dirección. Sasha, escucha. ¿Cuál te gusta? ¿Este? ¿O este? Si es para tu trabajo, ambos son demasiado provocativos. Si es para una cita, ambos son demasiado provocativos. ¿Dónde vas? Decidí darle un chance a Valentín. Deduzco que estás muy decidida si le llamas Valentín. Claro, me roban mi pizza congelada. ¿No te gustaba para nada? Mientras iba vestido como un friki. Ahora una lagarta le hizo cambiar de look. ¿Por qué una lagarta? ¿A quién más le podía gustar? ¿Por ejemplo? ¿A ti? Lo mío es distinto, no soy avariciosa. ¿Hola? Tino, ¿podrías venir al estudio sobre las siete? Hay unos informes de recepción de equipo nuevo. Es urgente. Ya está. El Ollis cayó en mi trampa. Voy a ponerme el maquillaje de guerra. Sasha, espera. ¿Ayudabas al Ollis a seducir a tu propia hermana? Tal como lo estás formulando, suena horroroso. Quería ayudarte. Tu vida amorosa tampoco te va de maravilla. Mira, en casa del herrero. Cuchillo de palo. Bueno, ya que quieres ayudar, irás conmigo. Me avisarás cuando esté llegando para que me prepare. Lee el mensaje. Quise comprobar si de verdad tienes esposo. Lo siento, me tengo que ir. Pues claro, no soy un abogado nerd a quien le deseas ayudar. Andriyva, Verónica Páudna, advicto de Smolin y Yuri Vladimirovich. Advicto, ¿a verás conmigo el abogado? No. Abriré para airear. ¿Siente la peste, verdad? Para nada. Es para cuidar la salud. Fortalece los pulmones. Aire puro. ¿Ve bien desde allí? Me encantan esos programas de juicio. Son como la vida misma. Nadiazda, me podría cortar un poco más de quesito. Está delicioso. ¿No lo hará usted misma? Ya, claro. ¿Qué está haciendo? Nadie está. La amas. Ahora mismo, si me mato, si mi amor no es recíproco. Deje ya de estupideces. Baje de allá ahora mismo. Entonces, me dice que la vejez no tendrá amor. Baje de una vez. Deme la mano. Le ayudo a bajar. Yo solo. Señor Víctor. Señor Víctor. Despierte. Víctor, Víctor. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa es? Nadie está permite que le explique. ¡Idiota! ¿Qué crees? ¿El único quien escuchó esta anécdota de Altimio y su pescado? ¿Esto qué es? 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 ¿Molitas? Sasha, te presento a Yana, mi enamorada. Es un placer. Al menos esta vez una muchacha bonita. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esta vez? No le avisó que nos gustan... que nos gustan los tríos. ¿Los tríos? Para firmar documentación. Documentación. Cada vez lo mismo. Mira, si no te agrada, puedes irte. Si lo ves bien, hagámoslo rápido. No tengo mucho tiempo. Bueno, estoy de acuerdo. A mí tampoco me disgusta. Y tanto que no me disgusta. Perfecto. Vamos. Veamos cómo le vamos a entretener a Tino. Escúchame. Él me pertenece a mí. Ahora, mueve tus tacones de aquí. Una pésima actuación. No creí en el espectáculo ese del trío. Ahora tampoco me convences. La pulsera de mamá de Tino. Esto te hizo enamorar tanto. Dame. Tino, mira. Qué preciosita. Chicas. Sasha, ¿qué estás haciendo? El jefe André nos matará a todos. Es la pulsera de mamá. Sí. Son las inversiones en tu vida amorosa. ¿Cómo fue el acuerdo? Dos meses sales con él y la pulsera es tuya. Qué agudeza mental. La mamá te habrá dado las tarifas, pero no pasaste su control. Deberías volver a probar. Ahora, sin rivales. Tú tenías esta pulsera. Entonces, ¿estabas saliendo conmigo por esta joya? Todas son iguales. Las 7 y 15. Fue buen truco para llevarme hasta aquí, pero se acabó. Espera, siéntate. No es ningún truco. Ahora lo entenderás. ¿Tanto esperas que vengan? ¿Y tú esperas que no? ¡Abriré yo! ¿Son los nuevos? Quedan avisados. Aquí, nada de visitas, nada de música. Van alquilando la vivienda por un día y nos hacen la vida imposible a los vecinos. No aguanto más. Me voy. Vera, espera. Vera. Aquí vienen los nuevos arrendatarios. Hagan bulla cuanto quieran y con quien quieran. Amor y bendiciones. Vera, para. ¿Qué haces aquí? Por lo visto, está buscando a su esposo en un departamento de alquilar. Gracias, pero tú no ganas nada con esto. Les deseo que acaben rápido con el papeleo. Espera. Permite que te lo aclare todo. Yo no tengo muy claro. Dima, me convenció que vendiera mi departamento, que no te incomodara con mi presencia. Mientras hay visitas de los posibles compradores, Maya podría vivir aquí. Muy floja la versión, aunque no te dio tiempo a inventar otra. Cierra el pico. Tranquilícense. ¿Por qué tengo que creerte? Porque, mira, el anuncio de la venta, de mi depa, Dima quería hacer lo mejor. Vera, no lo sabía. Déjame en paz. Vera. Ahora sí nos llegó el diablo. Ya te llegará tu santa inquisición. Jefe, ¿sí? Se quemó el equipo. Perdimos la demo de Yaguti. Dice que ya no trabajará con nosotros. Dile que eso no volverá a pasar, que le pagamos los gastos y los culpables serán despedidos. Un brindis sin chocar por el desgraciado de Andrei. Y otro brindis chocando por Valentín, a quien logré recuperar y quien volver a ser mi... ¿Tu pizza congelada? No. Ascindió a otro estatus. Tal vez ahora es una pizza descongelada. Andrei te acaba de despedir. Andrei me despidió. ¿Así querrá hacerme sufrir? Es peor de lo que pensaba. Andrei me despidió. Now I come over Oh, I have been told I have been wrong Andrei me despidió. Now I come over I have been torn Gracias por ver el video.